Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo show de Valdosa Floca Por Radio Sónica, 105.9, casi 106 motivos para sintonizarnos Esto es Valdosa Campeón, 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 campeón Yo derribo la tierra de Valdosa Floca Porque es Nacho Fernández con un peso de 72 kilogramos Ojalá pesara 72 kilogramos Con un saco que entró justo, se hace presente en la radio Para salir adelante en esta noche de jueves Esa voz es la del señor Charlie Guzmán Buenas noches, buenas noches querido compañero Qué lindo que haya llegado el juego Tuve una semana catastrófica, una semana horrible De todo me pasó Fui a la cancha del rojo, me tiraron medio de arriba porque se rompió el caño Me empezó a caer pi de la tribuna, tuvimos casi un hueco Era muy de la época de la hinchada visitante Horrible, la pasé muy mal ahí, aparte de la chica La chica como patilla de rata en la cancha Era un desastre, todo apretado Más apretado que qué? Que pantalón de torero Que pantalón de Nacho en este momento No sabés lo que era Más apretado que la camisa de Nacho Que la camisa, que el saco, el pantalón, que la zapatilla, que la media Escuchá, se me rompió el ascensor Cuatro pisos por el calero Lluviendo, fui al chino, todo con las bolsas Todo más, todo más me salió esta semana Mi hermana con un quilombo de alquiler Mi vieja se hizo la pata La puta madre Mi hermana se tiene que mudar Y le piden como doscientos mil logros Hijo de Pup No, la verdad que bueno Pero por eso vine hoy acá A ponerle onda A esta vida catastrófica Que nos somete a esta abrumación De vida allí Señores No estamos solos con Charlie Guzman Falta Ezequiel Así que vamos a saltear el tema Por lo menos por ahora Porque vamos a presentar al señor Mariano Emanuel Párez ¡Qué movimiento pérdico! Hola, 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 hola ¿Qué es ese? Al fin el jueves, muchachos Al fin el jueves Qué lindo el jueves Ese jueves que arrancás ya no tenés energía No, es verdad Arrancás el juez y la puta madre Pero hoy tenemos radio, es decir Es la puta madre, es una energía Es la semilla del ermitaño De Dragon Ball Z Decir, hoy tengo radio Me junto con los pibes Nos quedamos de risa un rato Charlamos Hablamos de la vida Filosofamos Y acá estamos Saludos a la gente del otro lado Que nos está escuchando Mediante Twitch Por Instagram Y bueno, por FM Sónica Por FM Sónica Y escribe mensaje Al 11-71-63 23-10 Cuarel Muy bien Ahí nos mandan un mensaje Muy bien, yo estoy con muy poca batería en el teléfono No sé el paradero de mi cargador Pensé que me lo había olvidado en mi laburo Hablé con la gente del laburo Y no hay rastros de mi cargador Así que puede ser que esté en casa Dentro de todo el quilombo que hay en casa Sí, qué perfume que hay, eh Y yo me perfume No, me parece que viene el S ¿Viene el S? Sí, viene el S Está llegando ¡Oh! ¿Llegó? No, la gente Y el perfume Ah, pero está con el pelo cortadín Claro Con un peso de 69 kilogramos Sí, está más flaquito que yo Con el pelo cortado Sí, está recién mañado Y queriendo entrar en Maldosa Fruz El campeón Ahí está, entra el señor Luis Ezequiel Perani Un potro, un potro, un potro ¿Cómo estás, Eze? Espectacular Ustedes perdón que me devuelvo un poquito No, no pasa nada Estaba sacando el traje justo de la pintorería Muy bien Y claro, pero hoy es un gran, un gran, gran evento No dijimos nada todavía, no dijimos nada Ah, bien, listo Eze, ¿te puedo hacer una consulta meramente personal? Obvio ¿Trajiste el cargador? Obvio ¡Vamos, carajo! ¡Viva la mafia! ¡Viva la mafia! ¡Vamos! Es un potro ¿Cómo estás, Eze? Espectacular, amigo Traje dos Porque no sabía que celular tenías El que es igual de los dos lados Sí Ese Yo sabía que te habías comprado un teléfono hace poco Ese te trajo el cargador Eze Ese te trajo Eze Bien, hubo, tenemos una zapatilla acá La vamos a hacer concha la zapatilla ¿Cómo andan, muchachos, entonces bien? Facu, ¿cómo andás? Bien, bien, bien Fantástico Con frío Sí, sí, sí Hoy fui a comprar algo que vamos a usar ahora Porque se vienen cositas hermosas Y estaba lloviendo despejado Es la primera vez que lo vi No sé si lo vieron en un momento No, yo no Supuestamente se casa una bruja ¿Cuándo llueve despejado? Cuando llueve despejado Dice que es una bruja ¿Cómo es, cómo es, cómo es? ¿Qué dice? Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cucu, que cucu, que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo Cucumelo cortetero Cucumelo cortetero Cucumelo cortetero Cucumelo cortetero Cucumelo cortetero Bueno, no lo tengo A ver A ver Me gusta, me gusta la mezcla de la guitarra Con la cumbia Que Marcelo se vea Aprovechemos esta cortina musical Para presentar también A nuestro amigo Guille de Luque ¿Qué onda, Guille? ¿Estás tranquilo? Dice que casa la bruja Dice mi suegra ¿Vos sabés cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? Vino mi suegro ¡Ajá! ¡Guardate! Guardate para el final Que ya han ido este barrio Uno guardate para el final Vos decís todos los chistes No, no, vos decís todos los chistes que tengas Hoy Todos los chistes que te quedan del año Tíralos hoy Tiro hoy porque hoy es 30 de noviembre Termina el mes Así que Vamos a rompeta Dejala la cumbia Dejala Venga Dejala 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 Día del mate ¿Qué onda con eso? Son para la consigna de la semana Ya la vamos adelantando Que lo van a mandar a qué número Al 11 71 63 10 40 Ah, espectacular Otra vez, vamos 11 71 63 10 40 Bien Día del mate Facu Team mate O Team café Los dos Bien Ambos Pero pará Pero el mate gana por recontragoleado Bien Y ahora Infusión a la mañana que tomás Lo primero mate Mate, ahí está Mate, muy bien ¿Vos ese? Yo lo primero que tomo es café Muy bien No, prefiero, creo que prefiero el mate Entendés Es una tipatria Pero es café Tomo un café Vos, Marían Y yo un café Ah, es lo mismo A la mañana En el trabajo Sí Me tomo un cafecito Ah, mirá Porque tengo la maquinita Viste, un cortadito Neguito Sí, qué rico Pero si me das a elegir Ahí va Yo me hago un mate Mirá, bien amarrito ahí Sí, bien caliente Bien caliente No, es tibiecito Ah Se lava un poco la yerbita Un poquito Me quieren todos los palos flotando Como el reachuelo No, no, no Porque viste que vos Si le mandás agua caliente de una Sale negro Es quema la yerba Sale negro Te hace una acidez Como panigás Y una cosa acá Sí Y después cuando está un poquito más lavadita Ahí le mando un poquito más calentito Le decimos a la gente que está mirando por el vidrio Que nos ve Porque estamos todos trajeros No le dijimos por qué todavía Nos vamos a un velorio ahora después de acá Así que Se nos van a enterrar acá algunos Decir salió un pelado disfrazado de violeta de acá ¿En serio? Sí Y tiró un garzo y eructó Digo, ¿qué onda? ¿Todo el mismo tiempo? Con una violeta se ve que perdió un partido de ajedrez Seguramente Lo salió remojado Todo violeta Ah, ¿sí? Pero como si fuera un enfermero, no sé, viste Pero salió de acá adentro Pobre Escuchásele más, escuchá Tiró el... Terrible garzo El garzo Uy, me encantan los jueces de Guglia El caramar El caramar dentro de la Copa de la Liga Es espectacular, es Es increíble Cuarto de final Es para vos que sos de la zona de Saavedra ¿Qué onda Platense con Palermo? ¿Está todo mal? ¿Platense con Palermo? No, no, bien Le decimos a un desprevenido Que Martín Palermo en la última conferencia de prensa Después de la victoria de Platense Duras declaraciones Mi sueño es dirigir a Boca ¿Y sí? ¿Es algo real? No, es obvio No es obvio ¿Qué es eso? Para mí no tendría que haber dicho nada Pero todos saben eso Sí, pero justo ahora que estás con Platense Es como que no, para mí no da Hay opiniones divididas ¿Vos lo bancás a Román? Para mí, yo lo banco El tema de Román ¿Vos lo bancás a Román también? Ya, recién hablamos recién en el... ¿Y qué decían? Ah, se vaya Que se vaya No lo querés No lo quiera Lo amo a Román, ¿eh? Señor fútbol Pero no lo querés Ya está Chicos Cumplió un ciclo Vos tenés una oportunidad Mi hermana te va a matar La vida te va a dar una oportunidad Y vos lo tenés que... Pero este porque quiere que haya sucio No, no, no Pero escuchame Escuchame lo que voy Escuchame lo que voy No La vida es así Te va a dar una oportunidad Ese, vos sabés de esto La vida te va a dar una oportunidad ¿Qué tenés que hacer? Ah, bueno Aprovecharla Listo, ya está Dar el 100 Y si das el 100 Tenés resultado ¿Hay resultado? ¿Ese quién? Vos como empresario De una empresa Vos contratás a alguien Y vale mucho Listo Te da resultado ¿Te gusta cómo juega? A mí no Y a vos Y a mi opinión es mía Me la vuelvo para mí Igual Te va a decir así Román Yo en esta discusión Soy riquelmista O sea, preferís a Román Yo quiero decir que Román Porque le está yendo Como el horto Sí, porque ustedes son terribes Muchos Acaso Román Vamos Román Aparte Le compro Todo el discurso Román Obviamente en un momento En algunas cosas No estoy de acuerdo Con Román Para mí El mejor quizás Momento deportivo de Boca Fue sin técnico encima Claro Si hubiese hecho las cosas Con técnico Boca para mí Nos pasaba por arriba Acá 3 de arriba Contra 1 Para mí ya está Le decimos a la gente Que empieza a mandar audios ¿A qué número? Al 11 11-71-63-1040 11-71-63-1040 Mateo Café Le digo Mensaje tele dirigido A Alicia Federico A Mario Fernández A Silvia Federico Que lo hacen por izquierda El mensaje Me lo mandan a mí A veces Hoy no tengo batería Así que le decimos Que manden Ahí te doy el cargador Pasale mi número No Son todos familiares Familias Con el compañero de trabajo No mezcló Escuchame Escuchame una cosa Nacho ¿Vos? ¿Mati o café? Yo Creo A ver Yo consumo más café Pero soy team mate Eso es lo que pasa ¿Sabes por qué? Porque en el laburo Disfruto mucho De tomar mate Con mis compañeros Con mi compañero En realidad Porque me ceba uno Y es mano a mano Toda la mañana Hermoso Se saliva en uno al otro Sí Me encanta salivarme ¿Te lo transaste? Y se puede decir que sí ya Que lindo Que lindo transarte un compañero Estamos los dos Qué rico ¿no? No, pero en serio Nunca se atrasaron Un año a año Aparte Yo todavía me acuerdo Viste como esa primera cita O ese primer beso Que te acordás Para toda la vida Yo sabés que me acuerdo con él La primera vez que rompimos La barrera post pandemia Dale compartamos mate No seas pelotudo Ya fuele Ya fueo Tirame todas las virios en la cara Me hiciste harta Agarrá a tomar mate Y escupime toda el agua En la cara Bebé No me gusta que te quede La espuma esa Que viste Cuando todos comen galletitas Por parquitos Como la idea de ahí El submarino Le vamos a contar una anécdota Una anécdota Me parece aqueroso Estábamos laburando con mi amigo El chino Un compañero que Pasó de ser compañero amigo Y de amigo amante Ok Sí Nos mandamos mensajitos Nos mandamos todo el tiempo Por Instagram Para ser más tramposo Sí Una vez estábamos tomando mate En el trabajo Y estábamos así compartiendo Viste Pa, pa, pa Tengo un escritero largo Sí Este extraño chero Y Te confundiste de bombilla Tomo mate Mate listo La de cuero A ver Che, la re gorda de la bombilla No, mentira No Y agarra y le digo Tomo mate Se lo paso a él Y me dice Enano Acá no sale A ver A este parte Como perro enojado Le dice Enano La concha de tu hermana Me dice Dejaste Barquito en el bar En el mate Y le digo Mirá para atrás Teníamos la encargada Sí Estaba comiendo Don Satur No Qué rico Don Satur Le dejó todo Don Satur Ahí en la semilla Y le digo Chino Chino Mirá para atrás Tuyo boludo Le digo No Qué fruto noble Se tragó todo Todo el virus Qué fruto noble Don Satur Un saludo para Vanessa Que era mi supervisora Chicos ¿Qué Don Satur Le gusta más? Sin duda El bizcochito O sea El bizcocho No El salado Y el dulce El salado Claramente Hay mucho Que les gusta El dulce Bueno A mí me gusta El dulce Ves Mirá Ahí está Pero el dulce Pero escuchame Escuchame una cosa Si te gusta el dulce Van Cate la No el dulce No el dulce Ahora No el dulce Ahora Porque el que El Don Satur Dulce De antes Venía con masa Azuquita Era un poquito Más gordo Ahora viene Así Pinceleado Brillante Ante Era Escupado Es como el escupitajo El del ajedrez De recién Y re duro Re duro Y la mayoría Estuvo quemado Antes te vinieron Blanquitos Lleno de azúcar Y eso con una coca Fría Era Salíamos Salíamos al barrio Che Comprate una orilla Y decíamos Y tienen las tortitas negras De Don Satur ¿Las probaron alguna vez? Si Las probé Pero esa es Tercer puesto cómodo ¿No? Cuarto Eso no compro ni en pedo ¿Cuál es el tercero? El tercero Y cosa La pepita Pero Don Satur Los jorjitos Hay pepitas Don Satur Ah no las conozco Los jorjitos que parece que lo maceran con chinchulines Son pesadillas Y sacan la bilis pa' afuera En seguida Ese jugador se comió un cañón No se comió un picochito Don Satur Estoy para hacer una propaganda A ver Ya probaste el chiquito Ahora probé el grandote Al favor el grandote Triple Doble y triple sabor Me gusta la de cañoncito de membrillo Esa de tribu Que olercito Cañoncito de membrillo La batalla del sabor La gana cañoncito de membrillo Para disfrutar y compartir momentos ricos Cañoncito de membrillo De galletitas coquillas De galletitas coquillas De galletitas coquillas De galletitas coquillas Yo la que habré escuchado por plena Esa hace 4 o 5 años Que no se si es vieja o nueva Las de dulce de batatona Yo si Con dulce de batatona Ah, ¿te acordás? El 31 ¡El loo! Ahora, eh, CBC, ¿te acordás? ¡Va a cruzar los títulos! CBC saburizada CBC saburizada CBC Siempre ¡CBC! La más copada Más tomada, dice La más copada Es una amiga la CBC Que habla Que fuga como Pero que olercito Será de la tribuña del frente No, es un picochito No, es de oro Te quedé que no te vas a acordar Doble, triple sabor Afregornado, dote Che, tenés loco, eh Me gusta Vos tenés que hacer una radio ¿Vos tenés que hacer un programa de radio? Vos tenés que hacer un programa de radio Sí, boludo Si hacemos un programa de radio De la vela yuna De la vela yuna Chicos Nos ponemos serios un poquito Estamos así trajeados Le decimos a la gente Sí Porque se viene La gran final Sí Se viene La final Del campeonato Vecinal de Alfajores Qué lindo Qué emoción Con los finalistas Qué emoción ¿Cuáles son? El Don Satur No, el Don Satur no El Alfajor Jorgito El Águila Minitorta El Minitorta Águila Bienvenido Águila El Capitán del Espacio Bienvenido Capitán Y el Habana De Chocolate Ler Bienvenido Habana Esos cuatro son los grandes finalistas Lo mejor para ellos Estoy Que no puedo más Sí Entre el calor Y el Toma Movimiento Está pidiendo el bar Está pidiendo el bar a Fasco Traspirada El bar le dice Ahora me siento como Como testigo falso Está más duro que el Diego en el 92 Chicos hasta ahora el gimnasio Quiero decirles que no está haciendo efecto No está haciendo efecto Bueno tranquilo Chicos vamos a escuchar a El Cuelgue Y después de este tema Empieza el campeonato vecinal de Alfajores Después del campeonato vecinal de Alfajores Nos sacamos los sacos Yo me pongo un cuero Yo me pongo un cuero Yo me pongo un cuero Ya volvemos Vamos a comprar una coca fría Por favor Una orillis Una orillis Una coquita de vino Seguí escuchando hasta las 23 Valdosa floja Siempre mutar Tiene escuchar agotar Tal agujero ilegal Perderse a quempes Y en el camino veo que hay Reflexiones de boca Y que incursionan en el arte del descarte Con banderitas Pizza con pala Renta de plata Y su cabeza de novia Reina del alba Marca alemana Pizza con pala Risa de lata Y su remera de boca En circunvalación Ay, como come el rey Ay, como come la reina Y como cuesta hacerlos reír Lucha, lucha con popular Estamblea popular Son dos tiros Paisana Lentamente vas Y enharinarte más Es lo que vos me dejas Bombón ¿Cuál es tu norte? Pizza con pala Renta de plata Y su cabeza de novia Y su cabeza de novia Reina del alba Marca alemana Ay, pinta y hay pala Risa de lata Y su remera de boca Renta de plata Y su remera Y su remera Y su remera Basta de lata ¡Hermoso jueves, baldoceros! Bueno, otra noche más que me voy a dormir con una sonrisa y qué raro ese Kiel que haya llegado tarde, ¿no? En la primera vez. Besitos, manden mensajes, chau chau, los quiero. Besitos a los cinco. Éxitos para el programa de hoy. Bye, bye. Un saludo grande a nuestro oyente número uno. La number one. La baldocera. La baldocera número seis, porque acá somos cinco. Me estaba diciendo ese que ya preparó banderas. ¿Banderas? Banderas de baldosa floja. Está generando un grupo de WhatsApp para los fanáticos de nuestra audiencia, nuestra tribu, diría Camilo. Así que, bueno, cualquier cosa, después pasamos el número para la gente que se quiera sumar al grupo de baldoceros. Vamos a estar haciendo el domingo, este domingo no, el domingo antes de la fiesta, vamos a estar en los bosques de Palermo, vamos a hacer un picnic. Ah, las fiestas del... Vamos a hacer la despedida de baldocera. Así que están todos invitados para que vengan. Y, bueno, después pasamos el número. Hay que convencer a Esteban Sónico, al dueño de la radio, para que haga una fiesta de fin de año. Estaría buenísimo. ¿Cómo te llevas con las reuniones de fin de año, Marían? No sé, ponle ahora en tu trabajo nuevo. Sí. Recordamos que hace muy poquito estás en un nuevo trabajo. Dos meses. ¿Hay fiesta de fin de año, un almuerzo, una cena? Vos fíjate que no se habló el tema y el que sacó el tema soy yo. Ah, mirá. No, yo soy... Pero, por lo menos, yo no te digo que sea organizado por el jefe, sino que aunque sea una reunión entre empleados. Compañeros. Che, ¿por qué no nos juntamos? ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos a un barcito? ¿Y qué onda? ¿Qué dijeron? Todavía no lo... Lo estuve hablando con mi grupo más cerrado. Primero tengo que pasar diciembre. Todavía no me lo dijeron. Ah, que está como en un periodo de prueba. Claro, pero tengo toda la fe de que sí. Pero soy festero, amigo. A mí me gusta despedir el año. Hace poco estuvimos hablando con mi señora justamente de eso. ¿Cuántas despedidas vas a tener este año? Bueno, ahora... Yo empecé el gimnasio. Yo lo repetí 20 veces. No se nota todavía, pero lo repetí varias veces. Se nota, se nota. Cuestión que... Yo... Hay una fiesta de fin de año del gimnasio. No. O sea, no estoy obligado a ir. No, pero ya sé. Pero eso es un garche. ¿Pero qué hago? ¿Voy o no voy? Eres un garche, Diego, eso, boludo. ¿Sí? Es para... Sí. Aparte van a ir todos tonificados, menos yo, claramente. No, pero eso... Yo voy al gimnasio. Sí. Sí. Y vos estás en el gimnasio, tenés todo espejo, ¿no? ¿Viste? Sí. Vos estás acá. La que te cruza mirada, si vos estás acá, se va a poner ahí. Sí, yo te... Te cruzan mirada en el espejo. Ya el tema que voy tipo caballo... Sí. ...sin mirar, porque tengo ojos para una sola mujer. Obvio, obvio, igual que yo. Y entonces... Ya desde que conocí a mi novia, no me pasa nada con ninguna otra mujer. Está bien, qué lindo, hermoso. Pero bueno, sí, una fiesta, una reunión es algo lindo. Es lindo. Le contaba a Marian que tengo una... Tengo fiesta de fin de año del gimnasio. Sí, es el nido. El nido. Una quinta, una quinta. Ah. Es de diez de la mañana a diez de la mañana y cada uno cae cuando quiera. Está bueno, está bueno. No, en un telo. Y sí, boludo, háganlo directamente de ahí. No, para, para, boludo. No estamos, Lachito. Yo entiendo por qué lo llenaste. Ahora tengo... Y tenés amigos del gimnasio que yo... Yo tengo amigos del gimnasio que no sé cómo te llaman. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo me empecé a hablar con alguien hoy en el gimnasio. Muy bien, muy bien. Se me acercó un chico, un chabón grande. Sí. Y como ya vio que vengo hace dos, tres semanas, siendo de lunes a viernes, y dice, bueno, se me acercó y me dice, che, todavía no estoy acá. Estaba haciendo, ¿cómo se llama? Cuernos. Espaldas. No, no, no. Espaldas que te colgaste, que te colgaste. La barra. Estaba pesado. La barra. La barra. No es para cualquiera eso. Sí, sí. Peso pluma. Bancame dos meses, le digo. Peso pluma. Bancame dos meses. Ahora de pedo estoy haciendo, levantando 50 kilos, 40 y 5. Bueno, pero eso está bueno, Mariana. Mandale aunque sea dos. No importa, es para empezar. Bueno, chicos, arranca el campeonato de señal de alfajores. Recordamos que están el capitán del espacio, el alfajor Jorjito, el águila torta, el águila mini torta, perdón, y el alfajor Habana. Les di a algunos de ellos un golpe de ladera, por las dudas, porque sabíamos que hoy había una temperatura especial. El único que no tuvo golpe de ladera fue la Habana, que lo compré viniendo para acá. No pasa nada, porque la Habana tiene el sistema este de refrigerado. Es verdad, no, aparte de la tecnología que tiene la empresa Habana. Vamos a tener seis jurados hoy. ¿Estamos? ¿Llegamos? Vamos a tener seis jurados. Sí, vamos a partir el alfajor en seis hoy. Lindo. ¿Al Cuchi? Mirá, mirá lo que traje. ¡Opa! Pero hoy... Todas las casas tenemos... Le hablo hoy esto. Sí. Contramonta. Contramonta, pa. Estamos uno de plástico. Con este, digamos, a Dios Agaya, a bailar dos horas de la noche en la hora. Con este íbamos de visitante, con este. Con este, lo ponen acá en el cinturón, amigo. Esta Avellanea fuiste este fin de semana, con este. Con ese, sí, boludo, sí. Cuando te tiraban pis de arriba, empezaste... Claro, sí, sí, era. Bueno, pero se metió alguien en la discusión. Un quinto alfajor. ¿En serio? Se metió un quinto alfajor que es... El alfajor shot, señores. ¡Qué pedido por Mariano Manuel Paredes! Se metió. Y lo voy a empezar a abrir. Va a ser el primero en participar. De locutor tenemos. Vamos a hacer una cosa. Vos, Charlie, en tu teléfono, ¿puedes ir anotando los resultados hoy? Sí, cómo no. Vale. Marian va a tener voto secreto hoy. Bien de la fauce. Bien de votón. Me encanta, me encanta. Bien de votón. ¿Tu voto secreto? Sí. ¿Te vas a pasar por teléfono? Sí. A Charlie por mensaje privado. Dale. ¿Te parece? Perfecto. Y vos, si querés, andá anotándome a mí. O sea, yo anoto acá los números que vayamos diciendo y después hacemos la suma total. Correcto. Listo. Así, después del tema, decimos quién ganó. Dale. Paso a abrir el alfajor shot, ¿eh? Ahora. Paso a abrir el alfajor shot, el primero. Ahora, Lincoln. Ah, la casi siento el olor. Yo no conocí que es triple o viene en modo simple también. No, solo triple. Solo así. Solo triple. Miren ese chocolate hermoso que tiene. Va a participar. Ah, qué rico. La casi siento el olor. Me gusta el package y te hace despejo. Sí. Está bueno para, si te querés maquillar, ¿viste? Si te querés peñal sequillo, vos. Eh, qué feo, ¿eh? Perdón, Charlie. No, pero qué feo. ¿Qué, pero tenés más pelo, Charlie? Sí, me creció porque estoy comiendo mucho ajo. Está bien. Está bien, está bien. El ajo te hace crecer el pelo. ¿Y quién es? Menos la... No. Esa no crece. Bueno, chicos, vayan sirviéndose. Bueno, va. ¿Eso, Marian, se animan a llevarle a los chicos allá? Voy yo, dale, voy yo. Bueno, voy empezando a probar yo. ¡Ay, ya! ¡Ah! ¿No está el pajón maradona? Papá, 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 papá. ¿Qué me sorprendió? Olélo, olélo, olélo. No lo olí, llámalo conmigo. ¡Ay, qué rico! Bueno, le gustó a Mariano, ¿eh? Aparentemente. Para... Este... Voy a tener un diferencial, este... Este... Porque Mariano suele tener puntajes muy bajos. Es muy rico. A mí me sorprendió este alfajor. El sexto jurado se acaba de ir. Se nos fue el sexto jurado. Bueno, no importa. Habrá cinco jurados, que se joda. No importa, no importa. Desapareció Jesús. Aprovechá, tenés razón doble. Pacu. Bueno, este alfajor no tiene dulce de leche. Tiene como una pasta de maní. Y la verdad que me sorprendió para bien a mí, ¿eh? Me sorprendió para bien cuando Mariano me dijo, mi alfajor favorito es el shot. Le dije, ¿esta verga te gusta? Pero la verdad que... Ahí va la verga al final. ¿Esta verga? Bueno, aparentemente es un gran alfajor para mí, ¿eh? Es una rica verga. Con la sorpresa, esto... Como Kerry. Es un número ocho. Ocho puntos. Muy bien. Ocho puntos, entonces. Ocho puntos. Dejamos a Charlie que ahí está. Llegaron los vasos. Llegaron los vasos. Hay publicidad para los vasos. Ahora puedo votar. Sí, Charlie. Para mí este alfajor le falta nuez. ¿Nuez? Le gustaría que tenga una lluvia de nuez arriba. Lo tomaría con un café. Este alfajor. No con mate, que es el lindo nacional del mate. No. No, no lo combino con mate. Le pongo un siete. Siete puntos. Bien, bien. Lindo el punto. Sí. Yo cuando le había puesto, ocho más siete. Ocho más siete. Bien. Facu. Puntaje del alfajor. Bueno. Ahí va. Introduzco. Sí, sí, sí. Pruebenlo en vivo. Pruebenlo en vivo. A ver. Ñam. Ay, despacito. Le hacemos propaganda a todos. Sí. Instantáneamente puedo certificar el gusto a Nutella. Ah, mirá. Ah, hay algo ahí, ¿no? Puede ser la pasta de maní, ¿no? La pasta de maní. La pasta de maní. Mucho realzado de sabor. Hasta las bolas de realzado de sabor. Pero, digamos que en el... Se escucha la mática. Globalmente. Globalmente, digamos, en el resultado final. Sí. Yo le doy unos tres puntos. ¡Ey! Tres puntos. Es mucho. Hay un nuevo Jorge Lafauzi. Es bajo. Hay un nuevo Jorge Lafauzi. Pachano. Pachano. Ocho más tres. Ahí está, ahí va. Once más siete, dieciocho. Dieciocho hasta ahora. Nuestro columnista de música. Para, Facu, cada vez que aparezca él para la próxima, ¿no? Se puede poner... Manuul Wilk. Puedo morir de amor. La pregunta es, ¿morís de amor con este alfajor o no? No, no. De amor no muero. Es un alfajor que lo comí muchos años. Me gusta. Sí. Pero tengo como elixir el ganado ya, sin probarlo. Este es un alfajor para a la tarde. Olvidar. Es el alfajor del repartidor. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso. Yo le voy a dar seis puntos. ¡Seis puntos! Es un clase. No, Mariano yo, Nacho. No, Mariano último. Último con... Ah, con el... ...de mandar el voto secreto. El secreto. Mandá voto secreto. Acordate, Mariano, de mandar el voto secreto a Charlie. Ya lo podés hacer ahora, ¿eh? Lo podés hacer. Si querés mandar el voto secreto, lo podés hacer. Bueno, la verdad que a mí me gusta el shot. Es un rico alfajor, Nachito. Me parece que está bueno. Pero no sería justo darle un puntaje muy alto porque no participó como los demás. Ok. Y clasificó, ¿viste? Y le ganó a todos, no. Menos que se metió por sorteo. Exacto. Se metió por un caprichito, no quiero decir bien. No pasa nada. Caprichito de alguien que se haga temprano. Y bueno, es así. Escuchá. Yo lo que voy a hacer es ponerle... Iba a ser un 8, pero va a ser un 6. 2 puntos menos. 6 puntos, bien. 6. Me parece fantástico. Está bien. ¿Cuál es el puntaje de va, Charlie? Ahora, porque soy medio malo. 8 más 7. Soy medio malo, dice. 8 más 7, 15. 7 más 3, porque tengo que ir primero al número redondo. Está en 10, ahí. 7 más 3, 10. 6 más 6, 12. O sea que son 22. 30 puntos. 30 puntos, ok. ¿Voto secreto, Mario? 30 puntos. Ya se lo mandaste. Mientras lo está mandando... Bueno, pero la devolución, la devolución. Ya me llegó. Y bueno, acá me voy a poner un poquito como el S. ¿Como el Spera? Como el Spera. En Twitch. Síganme. Es una fajor que me acompañó toda mi vida. Ah. Desde el 2001. Ah. Desde aquella época. Ponemos románticos. Desde la crisis. Uf. Entonces no es romántico. Era esa fajorcito que iba... Yo vivía solo. Sí. O sea, vivía con mis padres. Sí. Tenía 11 años. Jugaba a la computadora, no tenía amigos. Claro. Porque me había mudado del barrio. Justo. Uy, qué quilombo. Entonces estaba con el SWAT en la computadora, con el FIFA 2000. Marian, son cinco alfajores, ¿eh? Y... Entonces me ponía a jugar a un juego que no sabía jugarlo. Y me voy a comprar... Má, má. La ruta, bufanda de jirafa. Má, me das dos pesos para ir a comprar un alfajor acá al frente. ¿Y qué me compraba? El shot. Igual. Entonces es sentimental para vos. Es sentimental, es rico y es hasta el día de hoy que tengo un tiempo, me compro un shot. Ok, bien. Bien, bien. Espectacular. Bien, bien. Ahora, ahora te digo, me encanta, me encanta el alfajor porque está todo bañado de chocolate. Sí. Comés un pedacito, te da ganas de comer todo el alfajor. No es que querés comer un poquito, te lo querés terminar. Va con un vaso de agua, con coca, con mate, va con todo. Es un alfajor que para mí cumple el requisito de todo alfajor. Bueno. A mí, a mí yo lo sentí muy químico, viste, parece que me estoy comiendo un brazo de un transforme. Bueno, entonces, voy a hacer tipo, cuando Susana decía los números telefónicos, mi puntaje secreto es zoom. Es zoom. Ahí está. Perfecto. Igual, todos los productos shot, el alfajor y el chocolatín, es un shot, es un disparo. Claro. ¡Woo! Muy bien. Muy bien. Desapareció. Es verdad. Chicos. No, pero esa es la idea. La idea. El marketing. Este igual es. El marketing. Vamos a probar el Jorgito. A ver, Jorgito. A ver, a ver. A Feu. A Luche. Ahora llega para allá, ¿eh? La jorjosidad que tiene esta. Muy rico, alfajor. Llevo yo, ¿no? Pará, ahí voy. Ahí voy. Creo que le gana. Tenemos a ese. El dulce de leche le gana todo. Guille dice que se lo conoce de memoria, así que no le manden a él. Guille. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Guille. ¿Y quién es Guille? Guille se acordó que hoy había alfajores. Nos vino toda la semana. Yo creo que la gente nos va a ver llevando comida de acá para allá. Dice, la radio trajo servicio de mozo. Así vestido. ¿Qué te pasa, Camil? ¿Quién está en la diálogo? Jambalero. ¿Qué? ¿Ya te vas a hacer? Ojo, yo, yo, yo. Yo soy el chichinho, bozo. Y ya llega la coca también. Un rato. Después vamos a pasar. Boca, 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 boca. Boca, vamos a ganar. Un poco de coca también. Boca, 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 boca Muy bien chicos Alfajor Jorgito Cuando se acaba de apagar la computadora De perfil Marian Duck como Riquelme Ojo Muy bien Señores, este Alfajor Empezamos con los finalistas, ahora sí Jorgito, la verdad que es muy rico Alfajor Para mí, esta es la reserva del Capitán del Espacio El Jorgito Y Capitán del Espacio es la primera Esa es mi sensación Porque ya conozco bien los dos Alfajores Los dos son finalistas Y Capitán del Espacio difícilmente tenga puntaje Más bajo que este Mi puntaje para El Jorgito es un 8 Bien, bien ¿Están especulando tipo con los demás? No, 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 yo digo que para mí este Alfajor es la reserva del Capitán del Espacio Es como la tercera De River este Para mí, para mí este Alfajor Es espectacular, tienen una fuente De dulce de leche Que no la vi en ningún otro Todavía las capas de chocolate son impresionantes Este Está, es fuerte como aliento de ciruja Así que yo le voy a poner un 9 9 puntos Para el Jorgito Linda puntuación Charlie Bueno Yo dije que DJ lo conocía de memoria Yo también porque he sido un gran fan del Alfajor Ha sido uno de los Alfajores más accesibles por muchos años En los kioscos Sigue siendo seguro ¿Lo sigue siendo? Sí, comparado con quizás el Jorgito Y sí, ahora 3.500 pesos Hoy que pasé por Abana Acesible 3.500 pesos ¿Cuánto gastó la producción? El total en la compra de Fajor? No, y hoy Ahora podrámoslo dinado El Habana Que lo tengo fresco el precio Porque lo compré recién Porque te dolió ¿Sabes cuánto sale el Habana? Tirá un precio, Facu De cuánto sale una Habana Fajorcito Habana Sí ¿Cuánto sale? 4.50 No, corto Vamos 7.80 No, corto Vamos 1.200 No, menos 9, 9 gambas No, no, menos 8.50 8.50 pesos Pero Habana ¿Qué te pasa? Está nervioso ¿Qué le pasa? Facu Vamos con el precio Bueno Vamos con el precio Por la bajando la vida Por este programa Por ser un alfajor amigo Por ser un alfajor que Te da ímpetu Cuando lo necesitas Viste que estás en la calle Y bueno ¿Qué sale? Un Jorgito Con una copa Yo le voy a dar un 8 ¡Uy! ¡Muy monstruo! Es verdad Un alfajor amigo Estás anotando Charlie Es el alfajor de la casa Ese Pará, no Pará, pará Guille Guille, Guille ¿Quién va? Guille Atención Está pagado Del pueblo Sí De mi niñez De toda la vida Que me ha acompañado En alegrías, tristezas Después de hacer el amor Por primera vez Me comí un Jorgito Y no le doy ganador Porque hay otro Que lo supera Pero este Tiene que ser Por todo lo que dije Y más El ganador ¿Qué punto? Nueve puntos Nueve puntos ¡Nueve puntos! ¡Qué lindo hacer el amor Y después comerte Un Jorgito ¡Por favor! ¡Qué lindo el Jorgito! Todo cansado Todo transpidado Haciendo No se prendió El bucho Guille ¿Te puedo hacer una pregunta? Después de comer el alfajor ¿Dijiste Este es el segundo Jorgito Que me estoy comiendo? ¡No! Estuvo rápido No, el tercero Estuvo más rápido Que un mañanero Acababa de hacer el amor Y podría haber sido Con un Jorgito ¡No! Hermano Ahí está Escuchame la cosa Desempóngate Ahora Nacho Que inviertan un poco Que inviertan Que inviertan Que inviertan un poco Pero de verdad boludo Sí, sí, tiene razón Bueno Me encantó Loco que alfajor Es como dicen todos Voy a coincidir con todos ustedes Pero tiene una sola Capa O sea, tiene una sola No es triple No, no es triple Yo soy goloso Fumón Claro Ah, ok, ok Le voy a poner un 8.50 ¡Ocho cincuenta! No, 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 no ¿Por qué? Sí, está bien 8.50 No, pará Ese le complicás la cuenta Este sí De pedo suma Aparte, boludo Venimos 8.9 8.9 Es un kilómetro Es todo Es 0.50 La próxima vez Y encima se tiene que sumar lo mío 0.8.25 No, porque ahora este boludo Por ahí va a decir 7.73 ¿Pero se te ha calculado en la cabeza? No, no ¿Cómo que no? 8. 8. Ahí está ¡8! Es como la maestra Que ponían 8.75 Dale Poneme 9 Poneme 9 Chicos, permiso Me voy a pasar a sacar el saco Porque estoy chivando Sí, tranquilo Está bien, está bien Ahora qué rico, ¿no? Ahora qué rico El perfume de la profesora de matemática ¿De quién es? ¿Quién era? No sé, pero la profesora Tiene un perfume fuerte Así el de té Así el rosé Creo que era Que venía en un frasco transparente Tipo con pinchecito Y el perfume parecía Meo mañanero Ese color Bien fuerte Bueno, para mí el Jorjito Es un afajor El de la casa Es el tío Es el que nunca tiene que faltar en la fiesta Es Charlie ¿Me explico? Si hay algo que lo representa a Charlie Es un Jorjito Es verdad Porque siempre tiene que estar Después de hacer el amor ¿Qué te comes? Un Charlie Ah, no Un Jorjito Un Jorjito Yo le cambiaría el nombre al alfajor En vez del pucho Viste de usar el Jorjito Para tirar el cenicero Las migas Viste el Jorjito Está tirando la miga en el cenicero Y así Lo encarada acá Lo encarada acá Para mí tiene que cambiar el nombre Y no se tiene que llamar más Jorjito ¿Cómo? Charlie Charlie, ahí está Alfajor Charlie Va Bueno, para mí el punto Sí Es un punto Voto secreto de Mariano Es todo secreto Es todo secreto Es la colcha de la lora Y se echó Bien Vamos a probar ahora el Che, pará ¿Ese qué? ¿Cuánto? Ocho Ocho No Viste, con la boludeza Pará, no te enojés Cha Bien Vamos a probar el tercer Alfajor de cinco Que vamos a probar hoy Esto estamos en una final Estamos en una final Participaron el Jot por ahora El Havana Va a participar ahora Y el Jorjito Así que bueno Como yo les fué Hay suplementario Hay gol de oro ¿Hay algo de eso? Después de la tanda Penales Vamos A decir los resultados Y si no hay ganador Vamos a tener que Tomarnos a golpes de puño Bien Vamos con el Nuevo Alfajor Havana Chicos Me estoy desvistiendo toda Vamos con el Havana Charly tiene unos quilombos Que con la tecla Charly no quiere jugar más No, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que yo tenía Anotado número Acá también Me hice un quilombo Andás tú No, ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Tengo un chiste de número Rápido A ver, a ver, a ver Va a ganar el don Saturno A la fiesta de ceros, boludo ¿Cómo, cómo? A la fiesta de los ceros, boludo Y cae un ocho Y le dice ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Vos que nunca viste un cero Con un cinturón? Qué rico Te mandó tu cabana Qué hijo de puño Vos sabés Si no sabe algo Preguntale a dos o a tres ¿A dos o a tres por qué? Porque uno nunca sabe Para, chicos A ver, a ver, a ver Hablando de números Chicos ¿Se animan a decir todos Un número? Pero en orden Decí el primero Uno, decí Uno Después de uno, Facu Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, ahora ya saben Que todos pueden contar conmigo Muy bueno Me gustó Muy buena Nacho, muy buena Yo tengo un chiste Tengo un chiste rápido De número Una fiesta de ceros No se aburra Y viene uno Viene uno Y frazado de hoy Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nunca Nunca te pusiste un cinturón Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Y bueno Nos ponemos serios De vuelta El alfajor Habana Vamos probando La dos La dos La dos La dos La noche El alfajor El alfajor O sea Y ese está El se está transpirando A ver 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 Tiene 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 No Escuchame Escuchame una cosa Muy bien Escuchame una cosa Che boludo Tiene mucho dulce de leche Esto Es espectacular Este es el Habana ¿No es Nachito? Sí Es extraordinario Este es el Habana Este va a pelear fuerte Sabes con quien va a pelear fuerte ¿No? Y bueno Mandale un mensaje Y preguntale No Muy bien Probamos el Habana Claro ¿Qué quilombo estamos haciendo? Ya me estamos andando fuerte ¿Sabes cuál es el número más estresante? ¿Cuál? Estrés ¿Por qué? Estrés Es muy bueno Hablando de números Voy a dar el puntaje de Habana Voy a dar el puntaje de Habana Como que se prende y apaga la compu Prende y apaga la luz Es la compu de la pehue esta Ah Es la compu de la pehue ¿Te acordás el siempre? Chicos El Habana Qué quilombo este programa Hoy estamos muy fin de año Sí Estamos de joda El Habana ¿Cuánto? Es un alfajor top Sí Para mí es como Si el Real Madrid jugaría en la Liga Argentina ¿Me entienden? Sí, sí Y por eso Por ser un alfajor artesanal Yo le voy a bajar un puntito Ah Porque loco Este es el vecinal Claro, claro Vos pensás que hay gente Trabajando horas y horas Calidad Vienen así Este Vas a un kiosco acá En Villa Martelli Le decís ¿Me das una Habana? Sí Me dicen ¿Qué es una Habana? Sos del boludo ¿Sabés quién es Habana? Aponte la pida ¿Sabés quién es Habana? La novia de Habano Claro Entonces En el kiosco me dicen Acá vendemos alfajores de hombre Así es Vendemos alfajores de mujer, loco El Habana Andá a tomarlo A comerlo No sé A las toninas A Villa Geser 850 Miramar Andá a comerlo después De un sushi Boludo 850 pesos, loco Por el precio Le bajo otro punto Claro Un cubierto de lado Está doctor Cuando me dijo 850 pesos Dije Lo llevo solamente Porque clasificó a la final Le dije Me tendría que ver Vos sos un hijo de put Un estanzanflonario Hijo de put Así que El Habana Se lleva un 7 Para mí Estoy re caliente Con vos Habana Habana y la re Yo estoy re calentado Yo estoy re calentado Ahí está Ah, no Yo Bueno, no A mí en la Habana Yo cuando iba a Mar del Plata Mi viejo compraba siempre En Habana ¿Viste? Perdón la risa Se sigue quedando risa Era re divertido Era Mar del Plata Y bueno Es impresionante Este alfajor A mí me encanta Te gusta Te gusta Lo que pasa Que bueno Se volvió medio antipatria Muy antipatria Entonces nada Lo voy a bajar un punto Igual Y porque es cheto Y medio así Viste Boludo, 850 pesos Es como pediste Una empanada en un fraco No me gustan esas cosas Entonces no Chupando Viste que ahora Te sirve ¿Qué es eso? No puedo traer el faso No podía tener el faso Viste que te sirven los fideos En un fraco A veces ¿Qué es esa boludez? Son boludez Estamos en Argentina Son boludos Son boludos Bueno Le voy a poner un 9 9 puntos Está más bueno que sacarle Wi-Fi al vecino 9 puntos Facu Va Es La Habana Va Se lo metió en la boca Que no me quepa en la boca No Dijo el buenaventro A ver Me trae unos recuerdos Me activa El hemisferio Derecho Derecho de la mente Para recordar Los tiempos de éxito En Mar del Plata El casino Qué lindo Las chicas en bikini Sí En la época en donde Se apostaba con alfajores Y no con fichas Exactamente La época del Carlo Ahí está El Carlo Y bueno Esas veladas interminables Sobre la rambla Acariciando al león marino Al lobo marino Sí Al león Era la cara de Milet Era Milet en la playa Que fue una peluca Ahora van a privatizar El lobo marino Y como Habana Es una marca Realmente Que todos los turistas Llevan Eligen Y realmente Recomiendan A la hora de llegar A su lugar de destino Yo voy a colaborar Con esta gran empresa familiar Que creada hace muchísimos años Ya casi más de 70 Este Con un 9 9 puntos 9 Carly Estamos para el puntaje 9 Sí Guille Vamos con Guille Yo decretaría Que este alfajor Que tiene que ganar Es un elixir 10 puntos 10 puntos 10 puntos Chicos Es el primer 10 Primer 10 Primer 10 De la jornada Un elixir Ese Ahí está A mi me gustó mucho Como digo Siempre me estaba Dispando los dedos Al final Me encantó Me encantó Hasta me quedé con ganas De comerme uno entero Era muy poquito Estamos comiendo Le decimos a la gente Bocadito Y el alfajor Una buena ronda Ese El alfajor El alfajor no binario Es como La coler Es como sushi al alfajor Lo que nada más menos Son pedacitos Le voy a poner un 9 9 puntos Hermoso Hermoso Bien Y el voto secreto de Mariano Y el voto secreto Que ahí se lo digo a mi compañero ¿Andá dictando una evolución ahí? Bueno Este alfajor Para mí Es rico Es rico Tiene mucho dulce de leche Está muy bien bañado Sí Pero No sé Me deja un gusto amargo En la boca Este Te dejo amargo Porque es chocolate amargo Y me parece que sí Para mí es un A ¿Es un con qué? Un A A Es un A A El voto secreto de Mariano Debe ser más puntaje Porque al principio Hacía A Claro Antes por ahí Son dos cifras Analicemos El sonido Bien O por ahí Habana con H ¿No? No Sos un hijo de puta Habana con H No me podés poner esto A mí Escribió Afana No Puso Con B larga Lo puso con B larga Habana con B larga No bueno Pero en la capital Con Eñe Habana No leíste la estrada No te dieron el Santillana La cuela Acá Mirá Vos te vas Acá La pida de Derecho La pida de Derecho Yendo para Constituyente Tenés una calle Que se llama Habana con H Claro Pero este sí Pero también El alfajor también va con H Pero con B corta Claro Este va con B larga Porque la Habana Habana con B larga Es la capital de Cuba Claro Ah La Habana Claro La Habana con B larga Con B corta Es la capital de Mar del Plata Claro Ahí va Bueno vamos a decir ¿Sabe la diferencia De la B larga y la B corta? ¿Cuál? ¿Cuál? B larga suena como Y la B corta Se te muerde el labio Se te muerde el labio Vaca Te muerde el labio Y la B corta es más generosa ¿Por qué? No en realidad La B larga La B larga La B larga La B larga Claro La B larga la B corta Cuando tenés 60 La B larga Porque la miraba acá Claro Bueno como el cieguito De acá a la vuelta ¿Te acuerdas que vivían En el 9-9-B? No Muy bueno El cieguito de acá Muy bueno El que fue a robar Y dijo que no tuvo Nada que ver Ese Sí No puedo ver Chicos Estoy por ponerme En la boca Cuando estos son A ver Esteban cambiá la radio hoy Oye Pará Vamos Pará Este ya está Este ya lo puntuamos Ahora vamos con otro Vamos con el Mini Torta Águila Más perdido que el GPS Del Nokia 1100 Esto es A él le gusta Cuenta en vivo Así que A ver si tengo Bueno chicos Me gustó el caballo Hací presionaria Yo voy a Hoy me parece que viene Muy exigente Sí, ¿no? Ahí vengo Tío, de verdad No tiene ni ganas De probar esta Fajota Oh, otra vez Pero eso ya lo hiciste Mariano Ah, no Eso me le gustó Que se le haya salido Mirá lo que es esto ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es? ¿La izquierda o la derecha? Hay dos cámaras ¿Esta? Loco Se le salió El dulce de leche Lo que es exigente Se le salió la tapa Eso no sirve Miren lo que parece esto Parece el Para mí hay que Sacarlo de la De la liga No, no sé si probarlo Queda eliminado Automáticamente Una de las frases Célebres De este programa Es Que la dijo Un pensador Llamado Charlie Goodman Húmedo como Espalda de taxista Sí Como beso de abuela La verdad que Como ojo de pez Le voy a dar retweet A esa frase No Por favor Al lado de Los alfajores Que venimos probando El mini águila Para mí El mini torta águila Para mí se queda Por debajo Y hoy cuando fui Al lugar de golosinas Y demás A comprarlo Es un quilombo Tienen 20 alfajores Son todos iguales Así que A la gente de águila Pónganse las pilas Loco Hagan uno de un color Otro de otro Está el de coco Casi marro Uno de coco Otro blanco No, muy malo el de coco Estuve media hora Parado enfrente De los alfajores Solo por el águila Porque no sabía Cual era el que Tenía que agarrar Está el brownie El de coco Casi me voy Diciendo no No lo llevo Claro No, no Pensé que no estaba Y hasta que dije Masillo o este Total no se han dado cuenta Bueno chicos Mi puntaje Para este alfajor Es un 6 6 puntos Bueno A mi Yo opino lo mismo Sigue estando húmedo Como salame en guantera Así que Le voy a poner Un 8 Porque también es rico Porque también me parece sabroso Así que Sería una falta De respeto Ponerle menos 8 puntos 8 puntos Ya se me complicó la cuenta La corante Facu Bueno Spider-Man Spider-Man El mini torta águila Es un alfajor tradicional Pero es de otros lares Ok Es de No sé qué es ¿De dónde es? ¿De dónde se hace? No sé Se hace El águila Para comer en la catedral Me parece que en Suiza Lo hacen El águila En Oslo En Oslo En Oslo En Oslo se hace No, no tengo ni idea No, Oslo se Cualquiera Y como decía Nacho Es torta Es alfajor No sabes lo que es Es anaguila Es, claro Es una galletita Una galleta más grande No, claro Pero es como que te da Esa sensación de decir Pará, esto es algo que No tienen todos los alfajores Claro O sea, que es la La masacita esa Que hace torta Claro Que cuando lo mordes Y pasas la lengua Se hace torta Claro Entonces te da como No sabes si te estás comiendo La torta de tu primo Claro El cumpleaños de tu primo Tu prima O te están dando Una leche chocolatada Bien, bien Porque a mí me queda eso En las papilas De bucán Lo queda bien claro Medio leche chocolatada Sí, sí Lo cual Bueno, no sé Yo le pondría No sé A ver Quizás me equivoque No No, no, no Pero le pondría un 6 Está bien 6 puntos Consigue conmigo Te veía venir Te veía venir 6 puntos Se bloquea el tele A Charly A Charly le di Pratomorfi Pratomorfi anote Ahí está A Charly Charly me está puteando internamente Para leer No, no Tranquilo Se quiere cortar la bola Vamos bien Quille A ver Alto Alfajor Bajonero Me acompaña Cuando uno Tiene mucha hambre No sé Viste que a veces Tomas mucho y te da hambre Es verdad Es este Como el rasta ¿Te acordás del rasta? El rasta El rasta Era un quilombo para cortarlo Para comerlo Para todo Pesado Pobre Facu Había que armarlo Facu Facu no sabía que venía con saliva Era el Fajor Porque lo chupamos todo El Fajor de Facu Le poníamos las tapas ahí Qué rico que estaba Espectacular Espectacular Fenó Así es Yo le voy a dar 7 puntos 7 puntos 7 puntos ¿Ese quién? A mí me parece rico el águila Boludo Me parece como que Le dieron muy duro Justamente es un alfajor Que se llama mini torta Entonces Es más allá de un alfajor Es una mini torta Ok ¿No? Es lesbio ¿Cómo hace el águila? No Bueno Yo le voy a poner un Un 8 8 puntos Muy bien ¿Cuántos puntos tenés? Charlie Tengo 5 puntos Bien Estamos bien Tengo 5 puntos El voto secreto de Mariano Tengo 5 puntos Me tengo Estamos probando alfajores Dale, dale Bueno El águila Comparto todo lo que dicen Mis compañeros Mis colegas Está serio El saco lo vuelve Malvado Me cayó mal Que se le haya salido El dulce No te gustó Es una falta de respeto Ah, una falta de respeto Tiene que estar bien ahí Le bajó Agarra la vea Estamos pagando Estamos comprando Me parece Menos de 3 Lo que tiene No digas el punto Al final Te queda un rico gustito En la boca Creo que es la parte De la crema Igual venimos comiendo alfajores Está mezclando todo Para mí Salada César de alfajores Para mí este alfajores Es un Voto secreto De Mariano Manuel Paredes Y llegó A Juila ¿Qué pasó, boludo? Estaba haciendo roposo ¿Qué pasó? A Juila me pasó Una J ¿Qué va con J1? Era una ciudad de Angola A Juila A Juila me puso Bien, chicos El último alfajor participante ¿Qué hijo? Está haciendo las cuentas Charlie Es el escribano Che, este vino recombinado Vamos a comer 6 más 6 más 7 más 8 ¿Hay alfajor de Viznique? No ¿Existe un alfajor de Viznique? No Sí Alfajor de Viznique no Sí que hay ¿Sí? Sí que hay Usá la inteligencia artificial Para sumar Claro 6 Sí, voy a dar ¿Estás de acuerdo con la galletita que se mudó al rubro al for? ¿Viste que ahora está el Oreo, el shot? No, no sé No, no No te gusta Quédate en tu rubro, ¿no? No, porque es lo mismo, claro Es lo mismo que, no sé Por ejemplo Qué sé yo, no sé Vamos a traerlo a la radio, ¿no? Sí O sea No es lo mismo Como, por ejemplo, Sónica Que FM Fénix Claro Sónica es Sónica Sónica es Sónica Es un caño Está obvio Siempre Siempre Es verdad Muy bien Los conceptos bien explicados no necesitan más definición Obvio Estoy totalmente de acuerdo con usted Sin palabras Sin palabras Sí Sí Chicos ¿Por qué si una galletita chocolatada se percibe alfajor? ¿Por qué no se puede... Alfajor Pero está de esta altura, Viznique Totalmente de acuerdo Uno si quiere Último alfajor antes de la tanda Última oportunidad Mientras suena el electrocardiograma radial Este es el capitán Vamos a comer el capitán del espacio Último alfajor, ¿eh? Yo nunca lo probé ¿No lo probaste ese? Próbalo Uh, vea lo que Uh, cómo se está Probaste chiquito Probaron dos Alfajos dos ¿Cuál es la pila? Rayová ¿Qué es la pila? Bueno, chicos Yo ya probé Marian Ese jugador se come un caño No, se come un bizcochito Don Santur Chicos, acabo de probar el... El capitán del espacio Ese ¿Pero qué le pasó a Goodman Que aleteaba las manos recién? No, no Eh, ¿viste el video que salió de Messi? Que lo estaban masajeando en Brasil Sí, sí Después se están haciendo una... Bueno, ahí es Así está Charlie Se está masajeando Como comerse un añoloti esto Mirá la cantidad de dulce que tiene Boludo ¿Cómo, Charlie? Como comerse un raviol de molleja esto Raviol de molleja Es espectacular Para Zócalo, eh Para Zócalo la frase de Charlie Sí, es espectacular esto Alfajor de... Si estoy votando, yo ya puedo votar Sí, 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 sí Un 10, loco 10 puntos Primer puntaje La masa Primer 10 de Charlie en la noche, eh La masa, todo, no, no Yo... Dije que el Jorjito era la reserva del capitán del espacio Y lo acabo de confirmar Este alfajor es un 10 10 puntos para el capitán del espacio Facu Con la boca llena de verdades y alfajor El primero que tiene 2 10 Yo... Yo tengo 2 10 No, no, acá... Vos también Vos también No me confundas, Facu Ahora me confundo en los números Tiene fácil la suma por ahora, ¿no? Sí, 10 más 10 Ahora, no importa, ahora la complicamos Divido... Eh... Bueno Ya que son las 10 de la noche, un minuto Sí Yo voy a restar Eh... Dos minutos que se van a cumplir Dos minutos de las 10 Y le voy a poner un 8 Bien 8 puntos Opa, bien, ¿no? 8 puntos Sería 28 puntaje parcial Guille Este alfajor tiene un plus para mí Además de ser riquísimo, ¿no? Sí Cómo se va derritiendo en la boca No, es impresionante Que este es un emprendimiento bien familiar Sí, sí, sí Yo no puedo dar de menos que un 10 10 puntos Este alfajor 38 Es un postre Esto es un postre No es un alfajor Esto es espectacular Es como tirato a dormir con lluvia Es la siesta con lluvia Esto Yo la verdad que me quedé mal Es riquísimo ¿Qué pasó? Me quedó mal y se quedó Fede, porque Me fascinó, boludo Me volvió loco Me volvió loco Viste que hay un sabor Que no es igual a los demás Es impresionante Es como algo que aparece Es muy distinto Es muy distinto a los demás Yo le voy a dar un 10, loco 10 puntos para el capitán del espacio Van 10 más 10 48 A ver Mariano Porque este es clave Mariano Mariano es clave Mariano que es el voto secreto Recordamos Mariano que después de la tanda Vamos a decir el ganador Perfecto Este es bajor La verdad que es muy rico Es de barrio No se consigue No hay en todos lados No hay en todos lados Hoy lo encontré en Capital Es la figurita Es la figurita Es la figurita Capital del espacio Es Messi La figurita difícil Tiene mucho dulce de leche En la ¿Cómo se llama esto? La masa Tiene esponjosa Riza Eso, eso, eso Tiene la dulzura perfecta Como comerte un somie Así, exactamente Es espectacular El chocolate bañado Sí No le embequinaron No Lo partimos No se le salió como No Impresionante Increíble Y aparte es bien de barrio Bien argentino, ¿no? Para mí Mejor que La Habana Mariano que te dirá Mejor que La Habana Decidió Lejos, eh Lejos El puntaje es un Ah, 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 ah Voto secreto de Mariano Aparte es un alfajor que siempre te tenés que hacer un lugar ¿Y sí? Porque es el capitán del espacio Claro Muy bien, muy bien Es un alfajor que si vos Te da lugar Es un Vos vas a un lugar y no tenés lugar Sí Este alfajor Sí Te hace espacio Ahí está Perfecto Con esa frase Te vas de vacaciones Y tenés toda la valija ahí ¿Qué llevas? ¿Tienes el alfajor ahí? Sí ¿Y qué pasa? Te hace espacio Ahora hace espacio Muy bien ¿Qué bueno te harías para una propaganda? ¿Para pagar seguir el concepto? Sí, obvio A una más Dale Capital, hijo de puta ¿Qué lo estás haciendo? Sí, no, boludo Capital del espacio Capital del espacio ¿Qué es esto? Una promo de mi ley Es esto Capital del espacio ¿Para afuera? Una más Dale Una más Bueno ¿Vas al supermercado? Sí ¿Tenés una fila re larga? Sí Acá va a la banquina de derecho Me parece Va a la banquina de derecho Porque hay promociones Mirá cómo te la viene Porque hay promociones Preparate para sacar todo del aire, Facu ¿Qué pasa? Rellenás todo Te llevas todo el changuito ¿Cómo haces? Es difícil Todo el changuito lleno El hijo de puta ¿Qué pasa? Jorge, suspenso Si querés poner Al último Al final Vete la coca Que toma en oferta Y no tenés lugar En el changuito Porque estás todo lleno ¿Qué haces ahí? Tirás un capitán del espacio Tirás un capitán del espacio ¿Y qué pasa? Y se entra A las doce gaseosas Ollete de baldosa floja Se te tapa el inodoro Vamos a la tanda Pará, pará, pará No, no Fuiste un tenedor libre Y entraste primero Con el piambre Después seguiste Con el pescadito Información Música y humor En baldosa floja Seguí escuchando Hasta las 23 Baldosa floja Vamos de fuego en fuego Egnotizándonos Y a cada paso Sientes otro Déjà vu Oh no Fimilitudes Que soñás Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores ópticos Del tiempo Y de la luz Oh no Tanto pediste De penes Ese momento De placer Algo Será que Será que Mueve la misma Sensación Esta canción Ya se escribió Mira el reloj Se derritó Rebobinando Hacia adelante Te alcanzó Que coste antes Rebotando En la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía Es la única verdad Sacar veces A veces De caos Es virtud Oh no Tanto pediste De retener Este momento De placer A veces De que se Vuelves la misma Sensación Esta canción Ya se escribió Mira el reloj Para ser Tu vida Cerca del final Solo falta un paso más Siento un bellabú Bellabú En FM Sónica Nos vamos a una pequeña pausa Si querés Mientras tanto Sintoniza otra radio Para ver si encontrás algo mejor Aunque creemos que no Aunque creemos que no En la ciento cinco punto nueve Iniciamos nuestro espacio publicitario De la noche de Elisante López Sabemos lo que te gusta Este aire Terés Los programas Las voces FM Sónica Sonido perfecto Desde el Banco Provincia Queremos rendirle cuentas A los diecisiete millones de accionistas Que es básicamente Toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años Tuvimos resultados muy positivos Por eso vamos a desglosar Uno por uno A esos resultados Número uno Invertimos setenta y dos mil millones De pesos en beneficios ¡La burro! Número dos El sesenta por ciento De los préstamos que dio el banco ¡Me duermo! Hmm Tienes razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás Todo lo que el Banco Provincia Hizo por sus diecisiete millones de accionistas Banco Provincia Derecho al futuro ¡Sí, al futuro! Canciones Canciones de cuando grababas Desde la radio Y el locutor te las pillaba ¡Pillaba! ¡Baila! ¡Baila! Tributo de los noventa Hola, ¿cómo les va? Yo soy Josefina Zócolá Y los invito a revivir Lo mejor de los noventa En dos horas imperdibles Vamos a rendir tributo A grandes bandas y solistas De los noventa Y seguro Va a ser emocionante Te espero en FM Sónica Ciento cinco punto nueve Casi ciento seis motivos Para sintonizarnos Lunes a viernes De once a trece horas Tributo de los noventa Soy Facu Selsan Y llego al ciento cinco punto nueve Para disfrutar con vos Las canciones programadas A tu elección Conexión Sónica Sonidos únicos Conexión Sónica Tres horas de los hits Que más te gustan sin parar Lunes a viernes A las trece Conexión Sónica La esquina dorsal De la buena música Conexión Sónica Lunes a viernes A las trece Te espero Radio Sónica FM Sónica Sonido incomparable Sónica Ciento cinco punto nueve Llegamos A donde vos estás Aprovechaste la tanda Para hacer todo lo que tenías que hacer Nosotros sí Por eso estamos de regreso En FM Sónica Finalizamos Finalizamos Nuestro espacio publicitario Valdosa Floja Un programa que te empapa De buena onda Los jueves De veintiuna a veintitrés Por FM Sónica Chicos Diez y doce de la noche Le pido el teléfono a Charlie Vamos a decir El ganador de la competencia Del campeonato vecino Música De tensión Vamos A ver Quien fue El ganador Bueno Este Hay un ganador Hay un ganador Que arrasó Arrasó eh Atención Así que Vamos a decir Del menos votado Al más votado Ahí está Quien salió En el último lugar En el quinto puesto Fue quien Entró por la ventana Charlie Si Quien es El que entró Por la ventana El día de hoy Es el shot Con cuarenta puntos Quinto lugar Para el shot Vamos con El cuarto puesto Cuarto puesto Se lo lleva Nuestro querido Alfajor del pueblo El acompañante Del estudio Y demás Cincuenta puntos No, no, no Hay otro Hay otro Cuarenta y un puntos Para el águila Cuarenta y un puntos Para el águila Ahora sí Nos vamos metiendo En el podio Con cincuenta puntos En el tercer puesto El alfajor Jorgito Jorgito Quedan Habana Y capitán Del espacio A ver Uno ganó Uno de los alfajores Tiene cincuenta y un puntos Y el otro Tiene cincuenta y seis Uff Cinco puntos De diferencia A ver El ganador De este campeonato Vecinal De alfajores Versión Dos mil Veintitrés Es El alfajor Capitán del espacio ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso campeón! Gracias capitán Gracias por hacer feliz La vida de los argentinos Porque vos te lo ganaste Porque entraste luchando Y hoy te llevas el premio Al primer puesto Como el alfajor más pesado Y más rico de la Argentina Ganador El capitán del espacio ¿Alguien que quiera decir algo? 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 Yo quisiera felicitar a todo el plantel de la fábrica Por superar la gravedad Para poder fabricar el alfajor justamente Muy bien Y llevarse el campeonato el día de hoy Haría bueno Vamos a tratar de hablar con la fábrica La semana que viene O por lo menos una nota Así Estaría bueno Por lo menos una caja Una caja tal cual Lo trajimos como 20 programas Al alfajores Capitán del espacio Y si alguno quiere traer alfajores A una empresa ¡La recibimos también! Sí, pará ¿Podemos poner el premio al peor? ¿Qué consideran ustedes? Ah, me va a gustar Para mí el peor Por la expectativa que generó Mientras María está escuchando unos temas Está haciendo encuestas Está haciendo Me quedo dormido Está viendo cómo se creía Está escuchando a los palmeras Nosotros estamos haciendo el programa Para mí Vos Charlie no aprobaste Sí El 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 alfajor Maradona El Maradona Se lleva el peor puesto en sabor Para mí Pero el mejor puesto en package Sí, sí, sí Es verdad eso Oh, escuchá que te macho ¡Qué olor! No hacen falta Baila, baila, baila Baila, baila Mirá, mirá, mirá Sí, pero se llevó el puesto El mejor puesto del package Le ponga lo del Diego Gracias Cualquier cosa que le ponga lo del Diego Amigo Va a estar bueno Ahora No puede ser que lo de adentro de eso Sea así como es No es rico No es rico Bien Maradona merece otro alfajor La que es puta madre Está bien Chicos Vamos a empezar Vamos a hacer producción en vivo Mientras rompemos todo el estudio Le decimos a Esteban Que cambie de radio Vamos a ver ¿Qué prefieren, chicos? Bueno Iba a decir noticias locas O O Juego Noticias, ¿no? Noticias primero Vamos con ¡Eh, pará, boludo! No, no, no Boludo, me saco El mejor compañero Che, pará ¿Por qué no escuchamos primero los audios? Ah, ¿y audios? Ah, ¿y audios? Y después Vamos con Ah, bueno, bueno En vivo Vamos a hacer ráfaga de audio Me gusta, me gusta Facu Si querés, Facu, escúchame Vamos a hacer Esto, total ya Es un programa Pero es algo Algo pareció un programa Vamos a hacer así Audios Y si querés Andate preparando la cortina de juego Dale Del juego de la semana Bonita, baldoceros ¿Cómo están? Vamos Con el pie quietito Quietito Porque me he guinzado En mi clase de ayuda Mi querida madre Bueno Pero Siento que estoy mejor Bien Bueno, me van a hacer compañía Y yo también les voy a hacer compañía a ustedes Grandiosos Una buena noche, chicos Gracias, amiga Cuídate el pie Gracias Que te mejores Hace reposo Nunca probé Capital del Espacio Y también Aplaudo a los fabricantes A los sobrieros A los que trabajan Y que lo pueden seguir fabricando Para Seguirnos deleitando A ver si lo pruebo en algún momento Sí, vieja Te voy a llevar Quedate tranquila, vieja Que te voy a llevar un alfajor Ahora que tenés la pata mal Te voy a llevar Sí, mínimo, Charly Con un café ¿Están en Carlos? Ahí está Ahí está Bueno, Maldonceros Yo soy A ver Yo soy mate Con unas buenas bolas de fraile Vamos a que usted O Si no hay bolas de fraile Unos relleno de dulce de leche Unos buenos churros con dulce de leche La mamá Y si no hay churros con dulce de leche Una buena cremona Pero cremona postra No las cremonas No, no quiso decir Italiano No tiene sabor a nada Y si no me comería Unos cañoncitos con el buen mate Rellenos de dulce de leche Y azúcar Qué rico, qué rico Te quiero, amor No falte jamás No, pará No, no No le hagas eso A nuestra fan número uno A nuestra fan número uno Quiero mandarle para mañana Un saludo de parte de ustedes Los baldoceros A mi sobrino e hijado Franco Manuel Meijome Que mañana Se ve en elito Que nació Gracias Con placer 28 Sí, pero hoy no podemos La otra versión Ah, bueno, ahí sí Es un fiel oyente Como toda mi familia La discusión es que tengo con mamá Todos estamos apoyando Bueno, un besito Te amo, mamá, gracias No, no vamos a hablar Por tres No vamos a hablar Por nadie lo puso ¿Sabés que yo le voy a esa discusión con mamá? No, yo te amo que me mandes mil mensajes No, a la radio A mí, a mí, eh No, a la radio sí, no me molesta A mí Y me manda un minuto y medio o dos, boludo Sí, pero las madres suelen mandar mucho, mucho audio Y siempre al final te dicen lo importante Al final te dicen lo que importaba, ¿viste? Sí Al principio es todo, no sé, para parnalia Es el eructo de una vida Hola, chico ¿Qué muestra la radio hoy? ¿Qué están haciendo? Uy, chico Le mando un saludo acá Otra vez, chico Charlie Charlie Venés a pagar Acá La cerveza ¿Qué le ves, Charlie? Del otro día No te voy a A fiar mal o pan dulce tampoco, eh ¿Ya te pagué? Ya te pagué, Lee Si me pagás ahora Voy a cobrarte con estonflaciones ¿Estonflación? Voy a cobrarte todo Con estonflaciones Lo siento, Charlie Escuché un lino abajo Estaba llorando el nene Estaba llorando Porque los trata mal Los hace laburar a los hijos China malvada, ahí está Wulín Wulín Yo ya te pagué ¿Cómo te llamás? No me, no me Wulín Wulín Sí, Wulín Tiene un Wulín Wulín No, hace Vende todo Pan duro Es un desastre Pan duro Hola, baldoceros ¿Qué tal? ¿Cómo le estás? Hola, qué potencia Qué voces hoy Están con todo Con traje Con A toda voz Estamos equipados Bueno, Charlie Esperemos que se Se arreglen todos tus problemas Gracias Y respecto a la consigna Te diría que me gusta más el café El café Lamento mucho Hoy es el día del mate Pero A mí me gusta el café Yo creo que Silvia en la casa Te recibe Bueno Con café Sí, seguro Sí Mucha suerte Que todo salga bien Como hasta ahora Gracias Y lo sigo escuchando todos Genia Muchísimas gracias Beso enorme Un saludo grande para mi tía Silvia Vamos, sí Genia Cuando decías eso Lo de te recibe Me acordé No sé por qué Román dio 10 millones de entrevistas Esta semana Y yo cuando voy a la casa de la María Viste como va la María Habla de la María Tercera persona de la mamá Viste en casa Un mate la María ahí Viste que Ahora el chabuelete Tiene un poder Tiene la madre de Riquelme Sobre Riquelme Bueno, es como Es como la hija Pará Bueno Es como la hija de Macri Claro Viste en Macri Y Riquelme Están compitiendo La hija de Macri Le dijo Che, pa Te tenés que meter en política Porque tú es un quilombo Se metió Y la madre de Riquelme Le dijo No, no Vos te tenés que meter en boca Porque tú es un quilombo La hermana de Emile La vieja de la hija Son poderosas Las mujeres son poderosas Tomen decisiones propias Riquelme y Macri Por favor Claro, claro Por favor A ver Hola, baldoceros Hola Hola, vieja La facha pegaron hoy, ¿eh? Esa, gracias Bueno Yo ni mate Ni café Sí Viste Ah, ahí va Un beso Chao, hasta luego Está bueno ¿Sabés por qué? ¿Quién era? Buenas noches, baldoceros ¿Cómo les va? Estación dulce Para mí El mate Cien por cien Marito Yo tomo mucho mate Pero para arrancar a la mañana El uno, Marito Quiero saber cómo toma mate, Marito Que tengan una Marito, toma Linda noche ahí Gracias, Marito Y pasenla lindo Gracias, Mario Gracias, Mario Esos de cerámica cortitos De dos manijas, ¿viste? Uh, esos son de guerra De primera guerra Mate ese bien caliente Que gastan una uña de yerba Sí, sí, sí Espectacular Viste que ahora vienen esos mates gigantes Que dejan medio kilo de yerba En un balde Sí, sí En dos días no tenemos paquete de yerba Ahora te digo una cosa Para, para, para que cierran Para que cierran Y Se llama porongo Claro Claro Y él, ese mate Él no lo mueve Ahora sí está almorzando Pero él no comía nada Todo el día Y está chupando mate Como Riquelme Todo el día Entonces cuando llega a casa Los fines de semana Todo En casa no se toma mate Porque durante la semana En el laburo Todo el día mate Todo el día mate, claro Ahora sí, Mariano Espectacular No, que digo Uno Tomaba mate antes Sí No era, vos eras pibes No te gustaba El mate Empezaste a tomar de a poquito Más de grano Cuando te mudabas solo Al principio no te gusta El mate Lo empezás a tomar Porque decís Voy a compartir algo Voy a empezar a tomar mate A mí me decían Cuando toman los grandes No toman los chicos Y me daban todo lavado Con azúcar al final Viste O de leche Sí Bueno Y ahora Ahora hay pibito de 12 años 14 Con un Con el porongo Sí Viste que La cervita La cervita que caiga En el medio Sí, que no se mancha Que sea Que sea brasileño O que sea de Uruguay Sí Ah, sofisticado Es Uruguay Le dito en la bombilla Apretando Para que no saque aire No En cuanto Le da su mate De qué grado tienes agua Pará ¿Qué grado tiene de qué? Pendejo Pará, boludo Mátese toma En una tienda Boludo Sos un boludo Te hacés el jugador de fútbol Porque tenés media Y andás en el J Ni Messi Ni Messi usa un termo Como el de un estándico Me hizo acordar Me hizo acordar A los que juegan a la pelota Y le dicen Profe, el referí No, me mata Eso me mata Boludo Colombiano Eh, profe, profe Ya sabés lo que hago Con el referí Juez, decíle A ver, y vos Estás muy de jugador de fútbol La aprendí Porque yo trabajé mucho tiempo Con jugadores de fútbol Y eso Entrenamiento Y así en También partidos Que los jugadores Llaman por el nombre Al árbitro Ah, mirá Entonces, pues, se llama Francisco, viste Y lo que le dicen El juez, viste Que dan como una empatía Dicen Francisco, casi O Pancho Con el equipo Francisco Hay algunos que no me lo dicen Porque yo lo primero Yo me presento Ah, y le decís tu nombre Claro Digo, que hace Ignacio Le digo Y ahí me, claro Y ahí ya le hablo Empieza a hablar todo el partido Es buenísima, es buenísima Ahora te digo una cosa Eso es porque tiene que armar la cama A la mañana Y dejes, tiene que dejar de jugar tanto al Fortnite Sí, boludo Basta, porque eso te distrae Ya tienen el FIFA 24 ya lo tienen Ya tienen el FIFA 24 Y no solo eso Están jugando a la pelota en el barrio O ahí en la canchita de fútbol Que no hay cámara Si te hablan con la boca Si te hablan con la boca Si te apagas Si te estás viendo papá Si te estás escuchando Pará amigo Volvé Volvé Levantate temprano Entrená Corré Superate día a día No te hagas el jugador de fútbol Cero amigo La locomotora Castro No, la mujer La locomotora Castro La locomotora Castro La mujer también Sí Bueno La locomotora Castro Olivera La locomotora Olivera Cagón Dejale pajearte Cagón Salí Corré Sí, pero esa está Viste, está madura Que dentrífico Sin tapa ¿Qué te pasa? Te gorrearon Te gorrearon Mancate Anda a entrenar Hijo de puta Bueno Aprovechamos el momento de ese Para la sección Una de las más esperadas De la semana Ahí va El juego Justamente De la semana A ver ¿Cómo? Ya lo dijo Bilardo Ganar no es importante ¿Qué dijo el Darío? Es lo único Con ustedes El juego de la semana ¿Habrá dicho eso Bilardo? Nacho Yo confié en vos Nacho Sí, sí Si lo dijo Nacho Si lo dijo Nacho Esta me encantó La presentación Ah, bueno ¿Y esta? A verla ¿Viste que lindo que es? Bueno ¿Qué es el juego? Voy a contar una intimidad Nosotros en el corte En alguna canción Nos vamos afuera Y ese nos dijo Chicos ¿Quieren que les adelante Bien bien como es el juego? Porque no lo van a entender al aire Hagamos No lo vamos a entender Y le dije No, no Me quiero sorprender al aire Sí, perdón Ese Explícalo como puedas No, es un juego muy fácil Se llama Te invito a mi fiesta Ah, entonces somos unos boludos Nosotros No, no, no A ver Es difícil de explicarlo quizás Ah, ok, ok No es un juego que se gana O se pierde Te invito a mi fiesta Yo voy a hacer una fiesta Sí Y los voy a invitar Y yo para entrar a mi fiesta Tengo que entrar con algo ¿Sí? Bien Por ejemplo Si yo quiero que entrara a mi fiesta Con un elefante Sí ¿Sí? ¿Para qué voy a llevar un elefante A tu fiesta? Escucha, porque ahí está Ahí está el coso Vos, yo te digo Te invito a mi fiesta Yo entro con un elefante ¿Vos con qué entras? Con una hormiga Vos no entras Él no entra ¿Vos con qué entras? Con un tigre No entras ¿Vos con qué entras? Con un... ¿Animal tiene que ser? No Con un camión No entras ¿Para qué decís un elefante? Ahora voy de vuelta Voy a entrar con un estetoscopio Estetoscopio Pará, bueno, sacaste Bueno ¿Con qué entras? Con un microscopio No entras ¿Con un químico? No entras Dale, boludo ¿Por qué? ¿Con qué entras? ¿Para un paciente? ¿Y qué uso un químico? ¿Qué escuchan en tu fiesta? La concha termana Ya estamos jugando, boludo Sí, estamos jugando Ah, listo, a ver A ver, a ver Entro a mi fiesta A ver Yo voy a entrar a mi fiesta Con esmeraldas ¿Vos con qué entras? Con esmeraldas Entro con diamantes No entras Con un joyero No, la puta Con cadena Entiendan bien No entras Vamos una más Joder, podés explicar el juego Pará, pará ¿Qué estoy diciendo? Entrá con un pan, a ver No, no entras Yo estoy diciendo todas las palabras Que empiezan con E Ah Ok El que divida una palabra Por ejemplo No sé, lo que sea con E Estornudo Yo iba estornudando Entrabas ¿Entendés? Así puede ser con cualquier cosa Por ejemplo Mi fiesta es de la playa Entonces ponele, ¿no? Temática playa Yo te invito a mi fiesta Mi fiesta entro con una sombrilla ¿Vos con qué entrarías? Con el sol Bien ¿Vos con qué entrarías? Con una sábana ¿Con qué? Con la sábana No sé ¿Qué sábana si en la playa no hacen sábana? Y bueno, pero si no tengo una manta Me llevo una sábana Claro, tienes razón Bueno, ponete que buscar Y bueno, boludo Por ahí tengo un problema económico Por el paspado del agua Bueno, por el paspado del agua ¿Qué sabés, boludo? ¿Me entendieron? En una sábana me llevo una sábana ¿Vamos? Dale, vamos ¿Vamos a hacer? Vamos a hacer J, boludo Vamos a hacer No, pero no es la La playa Pero no es la S, boludo No, no Después una temática ¿Cómo dijiste la playa? ¿Es temática playa con S? Oye, su químico Me dijiste que no Sí, pero no Parece que no entendí No entendí No entendí Parece que no entendí No entendí Es difícil O hacer una temática O otra Por ejemplo Yo hice la de la E primero Ah, ya hice Con S y temática playa Hice las dos Claro Pero yo La primera era con E No hace falta temática playa Y yo puedo elegir otra Que no hace falta la E Y era que no Con la playa La fiesta La venimos a vos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo competitivo Vamos a hacerlo competitivo Tiene que ser De la Más que competitivo Cero comprensivo Claro Porque no se comprende Claro, bueno Tiene que ser De la misma palabra Con la que empieza S Y también con la misma temática Vamos a hacer Está bien Con las dos ¿Sabes qué pasa? Que puede ser de muchas formas Puede ser por ejemplo Que sea solamente con la vocal A Una Dejá la fiesta para otro día Sí, es muy complicado Para mí no es tan difícil Bueno, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Tengo otro juego Si quieres No, no Es difícil Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Dale Empieza Empieza este Dale Voy a decir otra cosa Nada que ver Yo lo que le dije Primero eran ejemplos Está bien No importa Para que entiendan A verme a mojar de cine En la fiesta Voy a dejar de inundar el estudio La fiesta Escupiendo Para algo silvestre Sí ¿Dónde está Violín? Escuchá Escuchá Dale, vamos Vamos a hacer un intento Vamos Bueno, vamos Yo voy a entrar a mi fiesta Sí No es Piolín No es Piolín Boludo ¿Dónde está Violín? Voy a entrar Con Catamarca Mi fiesta Sí Es Piolín Con Catamarca Entro con Catamarca Mi fiesta Vos con qué entras No es serio con esto Boludo Con Catamarca Bueno Entro con Con Chaco No entras Y Perciada con C Boludo Vos con qué entras La temática es Orientada a la provincia Orientada a la primera ley A la palabra Yo voy a seguir ayudando Con la que yo Ah, dale, dale Ah, ahora entiendo Vas ayudando Listo, dale, va, va Ahora, vos chale Toma, dos Catamarca Sí ¿Vos con qué? ¿Cómo? Dale, vos con qué entras Con el auto No, no entras Listo, no entras Entro con Ahí, con Cucumelo Con Tierra del Fuego No, voy a decir otro A ver Voy a entrar a mi fiesta Con Batatas Con batatas Con papas Pará ¿Quién dijo papas? No entra nadie a tu fiesta Boludo Vos entrabas Vos entrabas Pero pará Bueno, con papas Entras, vos Dije yo con papas Yo con zanahoria No, su boludo No, no entras Zanahoria no entras Vos, decí otro Y por qué Decí batata, boludo Para decir una voz ¿Qué pone, derecho de admisión? Batata Batata entras, vos Zanahoria, dije No entras No entras ¿Y por qué no entras? Vamos a ver Yo voy a entrar a mi fiesta con Me gusta que este dice en todas las cosas Con carpa Con carpa Entro con carpa ¿Siguimos en el mismo equipo? ¿Vos en qué entras? Entro con Entonces entro con A ver A ver Piensa en todas las palabras que dijeron y cómo están Y qué hay En esas palabras nada más Patata, papas No sé si es una locura Entro con arroz No entras No entras No entras Profeta del más allá A ver si entendiste ¿Con qué entras? Yo entro con una caña de pescar Con caña sí Con caña va Con caña va Con caña va Y yo entro Y yo entro Con pala Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a escuchar un tema Vamos, vamos Y Aprovechamos la pala La pala Para ir a escuchar este tema de Banda Los Chidos La mejor música la escuchás en Baldosa Floja Era el momento Para estar despierto Me contaste un cuento Ya no tuve miedo Manejas perfecto El camino encierto ¿Cómo haces amigo? Me pregunto y solo río Me diste la mano Aunque no me lo merezcan Quisiera cantarte todo En ti Esta canción Puedo imaginarte Siempre en todas partes Tanto para compartir Y lo regalaste Me diste la mano Sé que no me lo merezcan Quisiera cantarte todo Maldir esta canción Es tu talento Dejar el corazón Tanto que no duele Lo peor Lo peor Te lo devuelvo Te apago Un poco de amor Pero esta vez No quiero que te rompas La cabeza Te arroälle Es tu talento Eso es lo que es X Chau Ya el Quisiera Guir蛋 Buenas Te apagame O Espana V Eso es lo que es ¡Gracias! Luis Ezequiel Perani, por favor, es re fácil, si lo entendí yo, ustedes lo pueden entender, ¿ok? Bueno, pero estamos acá. Escupe igual que Luis Miguel cuando acabo. ¿Te salió igualito? Por eso se parece. Por eso se llama Luis, por eso. Porque escupe igual que Luis. Si sos un crack de la pelota y estás buscando un campeonato para divertirte con vos y tus amigos, venía Edeba Fútbol. Edeba Fútbol, campeonatos de fútbol ocho en Capital y Zona Norte. En Energía Positiva, encontrás los mejores tratamientos capilares, alisados, queratina, nutriciones y los más destacados kits de productos para su mantención. Visítanos en nuestro local de Villa Martelli, en Paraguay al 14. Encontranos en Instagram con el nombre Energía Positiva. ¡Los esperamos! Si estás buscando los mejores precios para comer una rica merienda, pasa por Estación Dulce, galletitas, todas las marcas de yerba, café y con los mejores precios en el mercado. Encontranos en nuestro local en Bursaco, en la calle Carlos Pellegrini, casi esquina Cristóbal Colón. En GLG Congelados, encontrás las mejores milanesas de pollo y medallones para paladares exquisitos y al mejor precio. Envíos a domicilio por encargo en Zona Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña. Encontranos en nuestro Instagram, GLG Congelados, o escribinos a nuestro WhatsApp, 1131-509029. Los días de Flujera, ahora son los jueves. Quédate escuchando hasta las 23, Baldosa Floja. Venimos con más Baldosa Floja, son las 11-20 casi de la noche. ¿Cómo está Edu, Facu? Facu, ¿cómo está Edu? ¿Está bien? ¿Quién? Edu. Edu. Perfecto. ¿Sí, sí, perfecto? Sí. ¿No nos preocupamos? No, no, no. Ok, ok, perfecto. No, solo tenía un... Está bien, está bien. Compromiso. Compromiso. No, 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 tenía que... estaba muy inquilomado. Perfecto, perfecto. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un fuerte abrazo a Edu, un genio. Fuerte abrazo para el Edu. Muy bien. Si querés, lo llamamos y hacemos la comprobación de vida. Podría ser. La comprobación de vida. Escuchame, ¿qué ojal era el horario de visita? Ah, está ahí. Ah, sí. Bueno, aprovechamos a Marian. Papá, 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 papá. Que habló ahí. Vamos con la sección, una de las secciones estrellas. Mirá, está locutada y todo. Vamos a presentar Noticias Locas. Vamos. A ver. ¿Está chequeado esto? Ahí está. Está chequeado. Chicos. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? No sé. ¿Están seguros de que esto pasó? Las Noticias Locas llegaron a baldosa floja. Ah, cupida. Ah, pero ¿qué es? Noticias Locas con Mariano Manuel Paredes. Uh, la p***. Un micrófono lo atacó. Está rico. Esteban cambió de radio. Parecemos, eh... Estoy chiflado. No, el sketch de Franchella, el de la radio. ¿Se acuerdan? Uh, ¿no se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. Apáporos, 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 si estás ahí. Apáporos, apáporos. Apáporos, apáporos. El gobierno autorizó a circular con patentes de papel por falta de insumo para entregar la chapa. No. No. ¿Tiene la patente alguna vez? Yo, por suerte, no. Sí, la parió otra vez de la moto cuando tenía moto. ¿Qué caminó, boludo? ¿Cómo sufrió lo de la moto? Me fue una p***. Se me va. Parece la brama del juego que te tiran piña a las paredes, viste. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esto tiene que ser un clip. Esto fíjate los minutos, boludo, tiene que ser un clip. Hermoso, hermoso. Es un fantasma abueloso, me lo está queriendo. 10.40, 10.40. Bueno. Ay, despacito. Pero, María, ¿qué andas así? Pero te dije que me avisen. Te dije que me avisen. Es el silvestre violín. Es el silvestre violín. Mentira, no te invité a ver, Netflix. Sí, para, estamos con lo de la patente. Ah, estamos con lo de la patente. ¿Pero dieron patente alguna vez? ¿Qué p***a, boludo? Empiezan con los choros de patente. Sí, boludo. De verdad. Que tenías que comprarte. Y se mataban un huevo en entregarte la patente. Yo, por suerte, nada más perdí. Tiene que pagar. Ah, ven que re kilómetro. Su kilómetro. Es que hay gente que la deja con mugre para que no le detenque. Ah, sí, sí. Eso está mal. El otro día me llevó una multa. No, te para la policía. De tránsito, Vicente López, no podés hacer. El otro día me llevó una multa del municipio de San Isidro, en donde está la foto, toda negra, se ven las luces de mi auto, nada más. Sé que me la sacaron de noche, pero sin flash. Ah, claro. ¿Cómo sabían? Y bueno, ahora tengo que ir a protestar eso. Yo no soy, boludo. Claro. Qué loco, ¿no? El tema de eso de... Qué negocio. Mirá la gente, María, cómo viene a escuchar las noticias locas. Queremos mandar un beso grande. Gracias por estar ahí. Gracias, ché. Y mirándote ahora. No, no pueden pasar. No, no pueden pasar. Hay un campeonato de ajedrez acá. Le decimos, la gente está el 34 del mundo. El 34 del mundo. Está el número 34. Un armenio. Un muchacho. Un fenómeno. Un fenómeno total. Le decimos que nos traen unas empanadas. Sí, sí. Empanadas armenias. Dijo, el muchacho tiene un elo de 2.700 puntos. No sé, es un montón. Es un montón. Un elo podcast. Y nos acusamos por un director de cine recién. Sí, también. Le mandamos un saludo. El mismo. Era él. Le mandamos un saludo. Estaba medio nervioso el hombre, ¿no? Sí. Aparte... Estaba nervioso el muchacho de una verdad. Estaba chumbeando. En un momento pensé que estábamos jugando al... Al huevo podrido. Porque está en el medio de la ruta que estábamos hablando de nosotros. Estábamos charlando, sacando malo. El chavón se frenó ahí. Pensé que era Charlie, boludo. Y no. Yo digo, saco un arma o nos habla. Nos mata todo. Y nos habló. ¿Usted qué dice? Le digo yo, ¿no? No, yo soy director de cine, dice. De uno. Un fenómeno, un fenómeno. Ahora no va a seguir. No va a seguir. Y quiere venir a la radio, dice. No, venido. Bueno, la... Bueno, vamos. Vamos con otro. Vamos con él. La pereza puede ser un signo de alta inteligencia, según un nuevo estudio. ¿Viste, boludo, que te dije? Puede ser un... Yo siempre supe que era inteligente. ¿Viste? Yo creo que hay una explicación para eso. Yo también. Sí. Bueno, según Robert Kiyosaki. Sí. Un gran escritor. Un gran escritor y empresario y persona que sabe mucho de negocios, de activos. Sí. Dice que la gente que no le va bien en el colegio... Sí. Es... No nació para estar en el control ese de la educación. El adoctrinamiento, ¿no? En el adoctrinamiento. Es más para tener un pensamiento... ¡Uh, mirá! ¡Ah, se hizo la luz! ¡Y se hizo la luz! Se ha hecho la luz, joder. ¡Oh, tío! ¡Estamos iluminados! Se ha cogido la luz. Y se nos prendió la lamparita, justamente. Y bueno, así que, para mí creo que este tema de la... Ese Kiyosaki es un desastre. Bueno, uno de los chicos... Tiene que laburar. Uno de los chicos de teatro... ¿Te cuento esto? Es peronista. Es peronista. Es peronista. Uno de los chicos de teatro iba a un colegio Waldorf. Ah, no, pero ahí... No, pero ahí... Eso es un desastre. Están más al pedo que agarrapate de peluche, eso. Bueno, cuestión que... ¿De Villa de Lina? No sé. No, en Escobar. No, en Máswich. Ah, en Máswich. Le dan de comer a los pájaros, a la paloma. Bueno, cuestión que era como una granja, ¿viste? Porque me invitó a... Estuvo el piti, amigo. Era una granja de recuperación. Le dan de comer al piti. Había... Estuvo el chano, también. Un fenómeno, un fenómeno. Un chano, un Diego. Le mandamos una abraza. Piti Álvarez. ¿Cómo, cómo? Te imagino a los pibitos, Camila. Y el piti re loco. ¿Qué es lo que hace? Con la guitarra ventilada. Bueno. Dale, comer a este, que este te muero. Pero tenés que... Cuestión que no era todo pasto. Era todo tierra, ¿viste? Sí, claro. Pensé que está la vaca muerta de hambre ahí los caballos. No, no, no. Le daban pati a la vaca. Arroz le daban a la vaca. Era un labrador pintado de blanco y negro. No, te iba laburando. Cuestión que le digo al pide que me llevó. Le digo, che, ¿qué barrial se hace cuando llueve acá? Le digo, porque realmente eran arenas movedizas, no era barro eso. Me dice, no, no, cuando llueve no viene nadie. Fenómen. Andá vos a la escuela, andá el laburá vos, ¿no? Sabés la patada en el orto. Mi vieja, si no llegaba en el colegio, llovía. Olvidaba. Terminaba golpeado como valija de aeropuerto. Me sacaba. Yo creo que el colegio... Tomáte la, pendejo, boludo. Hoy en día, hoy en día el colegio creo que está más para los padres tener un momento sobros. ¿Vos decís? No, no. No, para mí es importante el colegio. Quizás hay que cambiar un poco la manera de enseñar, ¿no? Como que ya, puntuación, viste, está bueno, pero no... Para qué, a ver, el verbo. El verbo es muy importante. Yo, si no te digo, ahora cuando vaya a mi casa voy a comiendo, ¿entendés? No voy a comer, por ejemplo, ¿entendés? Los verbos son importantísimos. Sí, lo entiendo eso, que lo enseñen. Pero la caligrafía, ponele, ¿para qué sirve? Tres meses subrayando un verbo y poniéndola. Sujeto predispado. Pero en Paraguay es muy común que digan, me voy a ir a venir. Claro, es verdad, es verdad. ¿No puede decir, voy y vuelvo? Claro. Sí, en Paraguay. Me voy a ir a venir. Es verdad. Pero los paraguayos comen la empanada con pan. Es verdad. Está totalmente loco. Está loco. Yo los quiero mucho, los paraguayos. Yo también, pero no podés comer así. Te vas a morir. Te quedan dos años de vida. Dicen que la sopa paraguaya es muy rica. Muy rica. Bueno, no te queremos cortar, dale. La sopa paraguaya. Chipagua azul. Chico, ¿tienen problemas de colesterol ustedes? Yo tengo un poco alto. Bueno, tengo la receta que es manual. A ver. La alfajor marado. Un médico asegura que tres... ¿Qué? Ojo. Ojo. Tres. Tres qué? Tres manuelitas. Tres masturbaciones. Variarias ayudan a reducir el colesterol. Bueno, pero vos no tenés mal, entonces. Yo no tengo. Yo no tenía excusa. Ay, no tengo... No puedo dormir. Qué bien que estamos... Tengo muchos problemas. El colesterol. Y me hacía... Y me quedaba dormido. Che, ¿sabes que estoy viendo estos estudios de colesterol? Me están dando negativo. Claro. No te preocupes. Yo tengo un amigo que te puede ayudar a venir a... El masajista de Messi. El masajista de Messi, claro. Lo peor es que si la médica clínica que revisa los resultados es una mujer. Y claro. Ahí ya te mira y pueden pasar dos cosas. O te saca cagando. O te saca cagando, claro. Sí. O te secuestra, una de dos. Claro, claro. Eso lo tenemos a hacer. Hay una noticia loca más. Hay una última noticia. A ver, vamos. Se viene el verano. Sí. La gente está... Está preparándose para ir... Con ropa suelta. Para ir a la playa. La laderita. Para que gimnasio se va preparando. Porque ¿qué quiere? Va a calmar calorías. Porque tiene exceso de peso. Y por eso, claro. Y las pajas también son importantes. Exactamente. Se hace una paja y se va a la playa. Pero, ¿uno qué quiere? Quiere bajar de peso. Claro. Y va al gimnasio. Ahora, ¿te imaginás bajar de peso estando sentado en el sillón mirando la tele? Pero vos te das cuenta que la vida es un sacrilegio hostil y abominable. Ahí no son tres. Vos te tenés que hacer la paz. Sí. Tenés que ir al gimnasio. Tenés que dejar de comer. Sí, sí. Es un sufrimiento. Entonces, ¿sabes lo que podés hacer? ¿Sabes lo que podés hacer? Yo quiero comer. Ver película de terror. Mirá. Durante 90 minutos quema tantas calorías como un... Vete. ¿Cómo un qué? Como un paseo de 30 minutos. Bueno, tranquilo. Es como... ¿Vos caminás 30 minutos? Sí. Está hace calor. Me voy a la plaza Mitre. Tendete el aire. Mirá, una buena película. Está lo viejo nomado ahí. El Conjuro 2. Te puede ver la llamada. La llamada. El grito. El grito. Puede ver una... Y que más... Como si fuese... 90 minutos. Igualmente para el que lo aplica, la verdad que es más rápido y más linda era que me da media hora a la plaza. Sí, claro. Sí, pero es medio aburrido. Ver los mismos siempre. Están los viejos ahí todos transpirados. La mujer los mandó a comprar pollo. ¿Te vas al río a tener los viejos que toman sol todos los domingos? Sí. ¿Tienes el grito en negro? Tienes la piel de coso, de pichichi. ¿Cómo se llama? De Scioli. De Scioli, boludo. Transpirado. La piel de la serpiente, la cámara secreta de Harry Potter. El escenario es totalmente desalentado. Bueno, vos fijate. Vos pensá. Verano 97, 98. Mar del Tuyú. Sí. No, Santa Teresita. Sí. Bueno, para el caso es lo mismo. Boniche Chango. Pero con un amigo nos íbamos a la playa. Ya él tiene una casa allá. Sí. Este, todos tanos, todas familias. Pasá el número. Pasá el número. Pasá el número después y no hace precio. Bueno. Y resulta que, bueno, entonces nos íbamos a la playa y como todos los tanos lo conocían de chico, los tanos se volvían al mediodía a comer, a dormir la siesta y nos dejaban las sombrillas. Entonces éramos dos chabones con 40 sombrillas en la playa. Pasaba la gente y nos miraba. Claro, qué onda, ¿no? Unos cuantos se acercaron y dijeron, chicos, ¿las alquilan? No, no, no. Cuidamos nada más. Las cuidamos. Las cuidamos. Y te miraban así como diciendo, ah, porque no existe eso. Claro, sí, claro. O sea, pasás, ves dos chabones abajo de 40 sombrillas. Esta alquila, esta alquila. Claro. Qué linda, ¿no? Podrías haber hecho una fortuna. Claro, claro. No, nosotros somos cuidadores de sombrillas. Y encima, aparte, andá al agua y yo te la cuido. No, curá. Y sabés lo que nos pasó, que esto la contamos siempre entre los dos y nos morimos. Estábamos ahí con la sombrilla y de repente aparece una chica hermosa, hermosa, en bikini. Una chica hermosa, una chica hermosa. ¿No me puede bajar en el coletero? No. ¿Una chica hermosa es linda de cara o tiene buen cuerpo? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, tremendamente bueno. Entonces, muy dulcemente, nos encaró y nos tomó estirado en la reposera, tal cual Dandis. Y nos dice, perdón, chicos, buenos días. ¿Me puedo poner acá? Y nosotros nos miramos con Leo y dijimos... Sí. Sí. De ninguna manera. Andá a otra playa, por favor. Pero tenía toda la playa sola. No sé por qué quiso venir ahí. Bueno, y se tiró, cola para arriba. Sí. ¿Hija quiere vija? ¡No! Y cuando se paró vimos un pozo en la arena. Y estuvo ahí, no sé, habrá pasado una hora. ¿Pero hubo charlas? No, nada. Nada, solo se quedó ahí. Nada, nada. Podíamos sentir su respiración. Ok, ok. El ruido del mar. Qué loco. Las olas y el viento sucundú. Estabas viendo el colesterol en esa época. Sí, sí. ¡Aguante la luz! ¿Y qué dijo? ¡Me vengo! ¡Me importa! Y en un momento se levantó, agarró su... Sus ajotas. No, no, no sé si tenía ajotas. Tenía un... Sí, sí, el pareo. No, no tenía pareo. Estaba... Estaba en bola. Un poco más estaba en bola. Ok. Pero tenía como una mantita de... ¿Una sábana? Sí, pero era de caña. De... Ah, sí, 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 sí. Las que se usan para cortina también. Eso mismo. Uy, ella la cortina también. Que parecen de paja. Sí, 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 sí. Una de la paja. Y bueno, se levantó, casó. Gracias, buenas tardes, buenas tardes. ¿Y se fue? ¿Cuántas horas? Una hora. Más o menos una hora. Una horita. Sí, una hora. Claro. No sabemos cuál sería el objetivo de que por qué vino ahí y no en la otra punta. Yo creo que el objetivo es... ¿Hace cuánto fue esto? 97, 98. Les marcó la vida. Marcaron la vida. Marcaron la vida. Esa es anécdota. Hasta el día de hoy que vos te pregunté qué carajo quería. Y la mina dijo... Mostrarnos el culo. Lo logré. Por eso quería que lo entero. Yo tuve una especie de amor de verano. YouTube se dice. En realidad no fue amor de verano. Me acuerdo que estábamos con unos amigos. Yo era chico, no había terminado el colegio todavía. Y había unas chicas que se nos sentaban al lado. Sí. Y había como un cruce de miradas. Qué lindo. Pero quedaba ahí porque yo era medio vergonzoso. Y ellas, bueno, no venían tampoco. Claro. Y bueno, cuestión que yo me voy unos días antes. Se estaban ahogando las piernas. Había cruce de miradas. Estaba pidiendo a un cinturón, mi hijo de puta. Y la chica decía. Está con vos. La está pidiendo. La está pidiendo. Está con viva. La está pidiendo. La está pidiendo. No, pará, pará. Terminá. Me metió el tiempo. Sí. Solo eso fue. Pachu. Un amor revelado. Yo me vuelvo los días antes. Y veo que una de las chicas que me gustaba a mí me agrega en Facebook. ¡Oh! Claro, empezamos a hablar. Me termino enterando que terminan hablando con los chicos. Sí. Y yo empiezo a hablar como recopada, nivel, bueno, te voy a ver, ¿no? Así que al final no fui. Sí. Bueno, pasó todo un año. ¿Solo a verla? Era chico también. Ah. Bueno, al final... 24 lo tenía. Claro. Imagínate lo chico que era que no terminé yendo. Claro. Y bueno, cuestión que al otro verano me la vuelvo a encontrar. ¡Oh! Pero ya ha programado. Bueno, cuestión que ella se puso de novio, de novia, y yo le insistí para que sea infiel. ¡Oh! Esto me da el pie. Esto me da el pie. Te da el pie, ¿no? Esto me da el pie. Y no hubo quórum. Bueno, bien. Así que muy bien la chica. Bien. Al final no... El tracho tiene un buen jefe. ¿Estás re vergonzoso? ¡Ah! 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 Yo te salvé. ¡Estás! Yo te salvé del agua. Te la rompé los huevos. Todo un año estuve. ¡Dárate por el novio, hija de puta! Si cruzamos mirada cuando te estabas ahogando, hija de puta. ¡Ah! Y bueno, y hoy ella tiene hijo, todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue hablando! No, no, no. Pero la tío... Trabaja la metalúrgica. No, me quedó en la... ¡Ah, no! El productora dejó donde se la hubo. Se puso el novio, dijo al principio. Me quedó picando. Pero vos lo conocí, ¿lo viste el chabón? No, por redes. Me quedaba en las redes sociales. Ah, las redes sociales, claro. Y vi que... Sí, se habrá puesto con un bañero, boludo. ¿Viste la...? Este la dejó que se ahogue. Ahí le cruzó la mirada. ¡Eh! ¡Ah, que la mina! ¡Ah, que la mina! ¡Mancho! ¡Ah, que la mina! ¡Ah, que la mina! Bueno, para... Estaba tragando agua como una ballena la mina. Como todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Charly nos trajo algo, cuente. Bueno, voy a decir una porque nos queda medio corto. No, 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 vamos a decir. Bueno, vamos con la que estaba diciendo Nacho, que la visitó a la chica esta. Sí, sí. Meter los cuernos. ¿De dónde viene? No, o sea, la frase es meter los cuernos. Claro, meter los cuernos. Chete me metió los cuernos. Me guampearon, me metió los cuernos. Y a mí me daba una vaca, un toro. ¿Cómo? Me daba una vaca, un toro, algo de eso. ¿A vos te daba un toro? No, ¿qué sos gozo? Sacó el sablecorro. Boludo, no te conformás con nada vos. Te da un toro. Qué lindo que te agarra un toro. Bueno, pará. Me dijo así soy yo, ¿ves? Como ese toro. Escuchá, dice... Dejame terminar. Dice... Esta locución parte de la Edad Media. Era como un privilegio feudal que tenían los emperadores y demás. Sí. Que usaban este cornamenta, ¿viste? Claro. Y al tener este... Tenían como derecho a acceder a la relación sexual con las mujeres del pueblo. Con la fémina. Y la gente no podía decir nada. Era como un privilegio que vos vayas a las casas de los ciudadanos, digamos. Y claro, cuando caía el emperador y el tipo por ahí estaba haciendo la herrería 24 horas y volvía a tu casa y tenía los cuernos en la puerta. No. Estaban metiendo los cuernos. El emperador colgaba los cuernos en la puerta para saber vos que estaba ahí el emperador y no podía sentar. No podía sentar. O sea, que estuviste laburando todo el día. Estás cagado de hambre. Sí. Y te están culeando a tu señora y no podés hacer nada. Tenés que volver a la herrería. Es lo último que te falta, boludo. Tenés que volver a la herrería y seguir laburando. Claro. Me queda otra. No. Así que, bueno, de ahí viene... De ahí viene... Te metieron los cuernos. Te metieron los cuernos. Esa es la primera... Pero también hay una historia de los vikingos, ¿eh? Los vikingos también, pero... A ver. Sí, bueno, dicen que es derecho de pernada o mitológica griega. Hay varias versiones sobre el origen de este modismo popular despectivo, ¿no? Obvio. Totalmente. Bueno, hacer castillos en el aire, tomar el pelo a alguien, manda huevos, ir a la tumba abierta, hablar con los codos... No sé si... Eso ya es otra cosa. Eso no sé qué... Pero está bien. Pero está bien, es por ahí. Hace, hace a la alusión. Pero tengo otra de Zeus. A ver. A ver. Zeus, el dios de los dioses de Grecia, ¿no? Claro, dice, para castigar a Zeus, Hera le puso cuernos en la cabeza como una señal de su infidelidad. Ah, mirá. De acuerdo con esta teoría, la expresión poner los cuernos, se refiere a la idea de que alguien está engañando con otra persona a su pareja. Al igual que Zeus, y fue lo que hizo Hera, le puso los cuernos para que todo el mundo se enterase. Sepa que él era un niño. Justamente, Hércules es hijo de Zeus y de una mortal también. Claro. Hércules, fenómeno. Hércules. Lo hizo la... Tipazo. Tú le doy con la mano, la mata león, viene de Hércules. Bueno, claro. Y Zeus dice que Hera tiene una relación abierta, ¿viste? Cuando él publica en las redes sociales, entonces no sabes a quién creerle también. Sí, era Swinger. Era Swinger. Era Swinger. Puede ser eso, ¿eh? Bien. Una... No, pero era malo, era malo. Era una cárcel de Mozambique, el hijo de puro. Sí, ¿no? Malísimo. Bien. Tenemos una frase más. Tengo una más. A ver. Una más. Eter los cuernos. Cortar el rostro. Mirá la rostra. Scarface. A ver, le cortaron el rostro así. Es muy nacional esa. Sí. A vos te corta el rostro de una, amigo. Bueno, escuchá. No tiene nada que ver con Scarface, ¿no? No, no. Bueno, por ahí sí. A ver. Sí, dice que fue común durante muchos años los penales argentinos practicar un corte profundo en la cara para dar a los que daban información, a los que batían. A los botones. A los buches. No. Entonces vos ya sabías que si tenía la cara cortada, o sea que Scarface es un botón. Mirá. Para nosotros. Y vos sos un botón. Y vos sos un botón. Y vos me le huevo. Yo no mató a niños. Yo no mató a niños. Después no le daba bola a nadie en la cárcel. Nadie porque era un botón. Porque tenía la cara cortada, estaba marcado ya que ese tipo le informaba a la... Seguro a él se le estaba... Se dice que no te metas con mi hermana, Tony. Claro, mirá. Igual lo haces. Es un cárcel. Se me titulaba en Scarface. I am passion for cover. Cualquiera. Claro, lo viste en la película. Lo viste en italiano. Como que es Pinocchio. ¿Dónde está Pinocchio? Esas son las dos palabras. La próxima traigo secreto. Me gustó. Me gustó. Me encanta. Me encanta. Bueno, chicos. Once de la noche. Pará, me estás cortando el rostro. Once de la noche. Sí. La verdad que hoy la pasé muy bien. Quiero que lo sepas. Estás cansado, ¿no? Cansado de tanta felicidad. Yo, si me permiten, antes de terminar, quería decir unas palabras. Sí. Le quiero mandar un saludo a mis fans. Bien. A Ana. Bien. Qué grande. Que me dice cuánta serviduría. Ah, qué grande. Qué grande. Bueno, y... Sí, igual la de locuernos me fui al carajo. Dije, güey, cosa. ¿Por qué? No, está bien. No, está bien. No, sos un fenómeno. No, pero me haces sentir mal. Sá pelotudo. Hacés un programa de la puta madre. ¿Qué más, Facu? ¿Qué más? Bueno, también tenemos a Florencia. Flor. Flor Encia. Sí. Flor Encia. Flor Encia. Sí. De Florida, justamente. Mirá. Mirá. Flor Encia. Sí, dice, Facu, realmente tu sabiduría y tus palabras hacen que mi intelecto se enaltezca. Guau. Mirá, mierda, mirá. Está con vos, Facu, está con vos. Está con vos. Hermoso. Está con vos, está conmigo. Está con vos, mi tigarrea. Che, claro. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué me gustó eso que dijo lo último? Tipo de... Chinito, Chinito Funerero, dice. ¿Cómo me calienta la voz de Facu? De quién, de Facu. Acá, mirá. Chinito Funerero. Para vos no hay como la mierda. Acá nos... Un saludo al Chinito Funerero. Acá nos habla... ¿Cómo es que se llama? Muchacha grande. Cuando te tirás un pedo a ese cantor le rompe la boca. No. Che, muchacha grande, acá dice. ¿Qué dice acá? Para no decir muchacha. ¿Cómo me calienta la pelada de Charly? No, es un montón. La pelada de Charly me calienta. Y eso que tiene bastante pelo ahora. Me la tengo que guardar. Bueno, y acá, mirá, nos está escribiendo José de San Martín. Mirá, José. Está desde los Andes escuchándonos. Mirá. Dice que le gusta el capitán de los Andes. Está cruzando a los Andes en este momento. Le está diciendo la próxima, quiero más frases. Vamos, vamos. La próxima le traemos. Acá nos está escribiendo también Remedios de Escalada. Mirá. Vamos a estar escuchando del sur. Remedios de Escalada. Mirá, un beso, un humor. Remedios. Remedios. Dice que para la próxima se entiende un poco más el juego de ese. Sí, Remedios, un besito. La próxima te lo hago bien despacito. Estoy portando más, seré castigada, dice. Qué lindo que te escupa ese en la cara. No, no. Mirá, acá de un lugar que no conocía, Estela de Carlotto. No sé dónde queda Carlotto. Me está diciendo que la próxima no traigamos alfajores de mierda, dice. De mierda, dice. Marte a la mañana en el pecho de Charly, que te acarice la frente. No, qué lindo. Qué lindo. Es el pecho peludo, no hermoso de Charly. Sí, todo. Es donde más tengo pelos en el pecho, bludo. Bueno, tenés palo. ¿Tenés pelo en la espalda, Charly? No me fijé, boludo, no. No, no te fijas. Es que no me pongo, no me hago un selfie como un boludo. ¿Y cómo hace? No es imposible. Aparte, no me pongo un cuero porque no me gusta. A mí se me hace que ese tiene pelito en la espalda acá abajo. No tengo nada de pelo y tengo muy poquito para acá. Claro, te imaginas así. Tipo Volvi. Nos siguen llegando saludos con nombre y barrio. Donato de Santis. De Santis creo que es Italia. Pone que tiene Pinocho también italiano. Sí, sí, sí. Claro, Pinocho de Italia me dice que la próxima el conductor no vaya disfrazado de matambre. ¡No! Que se ponga una camisa con un talle más. Así que bueno. Esa es la de cuando regresaste de la secundaria, ¿no? Sí, claro, más o menos. Más o menos. Sí. Cuando iba de fiesta de 15 a los 15 años. Tiene pinta de 15. Para esta tomé la comunión a los 9. Yo sabé que una vez fue un 15, boludo, y tenía pantalón de traje apretado como los que no me puse hoy. Sí. Y me hice el bueno, ¿viste? Estaba así, que bailando. Bailando. Yo, yo, y hago el movimiento, me subo un parlante, todavía recién arrancaba. No, no, no. Me habíamos comido. No. Me la conté. Y hago así, prunce, me rajató el pantalón. No. El hueval al aire ahí. No. El famoso boludo. Y, boludo, me tuve que quedarte sentado toda la noche para decir un tío fisura, boludo. Un tío fisura. Estaba ahí toda la noche sentado. No, no te pusieron un alfiler de gancho para cerrar un poco. Si se estaban cagando de risa los hijos de puta, se hicieron un festín. ¿Qué agarró cuando estás así, remó para arriba y pa, pasalo de la barra? Pasalo de la barra de baja, boludo. Estaba en una joda con un amigo, estaba, ah, hoy la rompemos, hoy nos transamos, pa, pa. Pasan un tema así, bolichero, quiere hacer el gusanito. Se rompió la pera contra el piso, quedó sentadito así en un rincón, estábamos todos. Y esos son los cagafiestas. Sí, bueno. No hay que llevarlo. No, no hay que llevarlo, no, olvidá. Sí, una vez un amigo le tiró el trago a la consola del DJ. No. A la consola, zarpá. Sabés que el quilombo, porque por un día lo voy a contar completo. No, no, a mí me pasó de tirarle sin querer el trago a un patovic acá dentro. ¿Nunca le escupiste en la cara a un patovic? No, no, sin querer. Quería buscar la campera y hablándole, mirándole, se me cayó todo el trago adentro del... Contaste esa. La conté, ¿no? Sí, sí, sí. Me mata piña hasta donde me fui. Bueno, chicos, son 6 y 5 de la noche. Facu, el quinto beat, muchas gracias. Gracias, Facu. Puesta en el aire. Gracias, Facu. Un placer muy divertido y, nada, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar el próximo día. Guille, la compañía musical del programa Siempre Grato, que estés acá con nosotros. El séptimo baldocero, seguimos sumando a baldocero. Sexta es tu mamá. Tal cual, tal cual. Séptimo Guille. Y este bondi tiene lugar todavía, ¿eh? Así que se pueden sumar. Sí, este es el colectivo baldocero. Sí, pero que no viajen en la puerta ni en el medio del pasillo. No, aquí se los cago a patar. La baldoneta. La baldoneta. La baldoneta. Hay lugares, el doble bondia que tiene el fuelle en el medio. Hay lugares. Se mueve así. El bandoneón. El bandoneón. En el fuelle de San Blas. Mariam, muchas gracias por todo. Grandes noticias locas. La pasaste lindo, Mariam. Muy bien. La verdad que estoy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, un saludo para todos. Adiós. Gracias. Ezequiel. Gracias, Nachito, hoy por decirme Luis Ezequiel, por más que se ha llegado tarde. Y déjame... Llegó el mensaje por privado. La próxima, cambiemos el micrófono. Llegó el mensaje por privado. La catarata del Iguazú. Escuchá, escuchá. Decíle, decíle. Llegó el mensaje por privado, quedándome a pedo, de ese, porque le decía mal el nombre. Pues llame a Luis Ezequiel y yo le decía Ezequiel Luis. Es como cuando te digan, Ariel Carlos, vamos a morir. Aparte, ya me... No, pero es re de forma, eso. Y bueno, y el mío. Ezequiel Luis, es como Ezequiel Luis. Claro, no queda mal. No queda mal. Pero yo entiendo, para mí, Sando, tu mamá, ¿no? Para mí Sando le... Me cago a pedo. Le cago a pedo. Le cago a pedo. Che, ese Nacho te sigue diciendo Ezequiel Luis. No, ese. Algo mío. No, agradecer. A todos ustedes, a un Eugenio, a Facu, a Ize, a todos. Y síganos, por favor, Nacho, que nunca lo decimos. Valdosa Floja Online en Instagram. Valdosa Floja Online. Valdosa Floja Online en Twitch. Sí. En TikTok lo mismo, Valdosa Floja Online. Se vienen los semanales, ¿eh? Que de Valdosa Floja en Twitch. Se vienen los clics. Y obviamente ahora es Sónica Show, que estamos así también en Twitch. Sónica Show. Sónica Show. Gracias, chicos, los quiero. Bueno, antes de despedir a Charly, mi nombre es Ignacio Fernández. Esto fue Valdosa Floja. Charly, muchas gracias por todo. Te dejo con la audiencia extendida de Valdosa Floja para el chiste que despide esta transmisión. Bueno, primero que nada, agradecerles por otro jueves hermoso. Ah, queremos decir antes, en la tanda, si quieren poner A24 y tienen la posibilidad de rebobinar, si ponen 10 minutos para atrás, está lleno de pijas de madera. El título era, hice más plata vendiendo peles que el maestro. A24, si quieren flow, telecendo, que puedan rebobinar y quieren ver penes de madera, A24 está lleno. Ahí está. Ahora sí, Charly, todo tuyo. Me voy a poner una carpintería, o lo voy a hacer pija de madera. Bueno, gracias, chicos, la verdad que son fenómenos. No, para que no es el remate, se remate, se remate, se remate. Y los voy a saludar con un chiste, como siempre. A ver, a ver. Ustedes no sé si saben cómo le decían al padre del Príncipe Azul. ¿Cómo le decían? ¿Cómo? Y del Blu-ray. Señores, esto fue Palo Saerón. Muchas gracias, Charly. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Si sos un crack de la pelota y estás buscando un campeonato para divertirte con vos y tus amigos, venía a Edeba Fútbol. Edeba Fútbol, campeonatos de fútbol ocho en capital y zona norte. En Energía Positiva, encontrás los mejores tratamientos capilares, alisados, queratina, nutriciones y los más destacados kits de productos para su mantención. Visítanos en nuestro local de Villa Martelli, en Paraguay al 14. Encontrános en Instagram con el nombre Energía Positiva. Los esperamos. Si estás buscando los mejores precios para comer una rica merienda, pasa por Estación Dulce. Galletitas, todas las marcas de yerba, café y con los mejores precios en el mercado. Encontrános en nuestro local en Bursaco, en la calle Carlos Pellegrini, casi esquina Cristóbal Colón. En GLG Congelados, encontrás las mejores milanesas de pollo y medallones para paladares exquisitos y al mejor precio. Envíos a domicilio por encargo en Zona Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña. Encontrános en nuestro Instagram, GLG Congelados, o escribinos a nuestro WhatsApp, 1131509029. Los días de flojera, ahora son los jueves. Quedate escuchando hasta las 23, Valdosa Floja. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail y mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso. En FM Sónica. Iniciamos nuestro espacio publicitario. Seguí conectado a la noche de la radio. Seguí conectado a la mejor programación. FM Sónica. 105.9. Desde Vicente López, Buenos Aires, Argentina. El instrujo en aire que buscabas. Conocés nuestro programa que premia tu interacción digital. Descargándote nuestra app en tu celular. Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil. Busca nuestra app. Adherite factura digital y listo. Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza. ¿Cansado de escuchar noticias largas y aburridas? ¿Quieres estar informado, pero no amargarte? Entonces, escuchá Menos es Más. Información minimalista. Juan C. Correa, te acompaña de lunes a viernes de 10 a 11 y descubrí cómo Menos es Más, Menos es Más. El programa que te hace compañía. En las mañanas de FM Sónica. 105.9. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera. Sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. ¿Pero cómo? ¿Estos pibes siguen acá? Argentina. País generoso, loco. Sí, Balufran y un gran equipo están listos para empezar. ¿Gran equipo? Bueno, a mí me pagan para grabar esto.